Bueno muchachos, estamos listos, perfecto, dejamos el espacio entonces, nada menos y nada más, a Reina Sacubicholense. Es el sentimiento de Reina Sacubicholense, recordando la tierra, Nueva Candelaria, San Cresol Alto, Tónica Pan, ¡sí señor! Reina Sacubicholense ¡Sale, sale, 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 sale compa! Por distintos sentimientos, el grande Con cariño y por los sonidos de San Pedro Jocopilas Es Reina Sacubicholense, la que sigue sonando Música Hay un saludo para Fabián Quino Por favor de conocer con la canción La Cama Tercero dice Saludos desde Houston, Texas, Estados Unidos Muy en sintonía Feliz año nuevo merece el amigo Fabián Quino Feliz año nuevo para Tomás Chumil Música Le seguimos recordando a los amigos Aldea Nueva Candelaria Allá en San Cristán, San Tónica, Pan Sí señor Ahí para el amigo Ángel Chumil El famoso Chombonón Saludos El amigo Ángel Chumil Sí señor Música 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 Hoy le canta con gran placer Música Que se encuentre en los verdes finales Música En San Cristóbal, Totón y Capaz Música Es la aldea de gratos recuerdos Música Donde tuve mi primer amor Música Es por eso aunque yo esté muy lego Música Música Recuerdos siempre con gran amor Música Sus habitantes son cariñosos Todos cultivan hasta el amor Música Sus habitantes son cariñosos Todos cultivan hasta el amor Música 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 ¡Sí, señor! ¡Lo vamos, sentimiento! A través de Producciones La Super Aguacatán Y a través de Reina Sacricholense HD.com ¡Eso! Producciones La Super ¡Sí, señor! Para todos, amigos de Aguacatán Nos están viendo En vivo Y a todos ¡Ándale, compadre! ¡Eso! También para todos Paisanos allá en el norte Para el amigo Tomás Alba Tecú ¡Ándale! Hemos comprensido con música sentimental Pues para conocer ahí para todos ustedes, amigos Gente linda de acá de la primavera Hoy de fiesta Despidiendo El año viejo 2020 Ya están listos y prestos para recibir El año 2021 Así que todos invitados entonces Hoy a medianoche, señores Ahí para todos ustedes en esta oportunidad Así que le damos La más cordial Bienvenida A cada uno de todas las Personas Que están haciendo su ingreso Acá donde nos entramos ubicados ¡Eso! Música siempre con Reina Sacricholense Pero con la serie para todos ustedes Para los que desean bailar Desde allá lo pueden hacer Con toda confianza Recuerden que la música Es para todos ustedes En esa oportunidad Vamos a volver haciendo un maestro Con esto que suena Para ti, Chaito Nunca te olvidaré Yo también Para ti, preciosa mujer Tranquilo, Chusito Tranquilo No, solo digo nada más Entre todos los amigos De la Primavera De San Pedro Jocopilas Puro Pedranos Sí, señor Se siente la fuerza Y el sabor Del frío Eso sí, compadre Siente el sabor Del frío La super Chaito, Chaito, Chaito ¿Dónde estás? Hermosa mujer ¿Dónde andas? Si me estás oriendo Ya tú sabes Eso La de los paisanos De la Unión Americana Saludos cordiales Esaína Salucholeise La que suena A través de la super De Bacatán En vivo Sabrosura Sabrosura Mami Chaito, vamos a bailar Chaito, vamos a bailar Chaito, vamos a bailar La cumbia Vamos a gozar La cumbia de Chaito, vamos a bailar La cumbia de Chaito, vamos a gozar Chaito, vamos a bailar La cumbia, vamos a gozar Chaito, vamos a bailar La cumbia, vamos a gozar La cumbia de Chaito, vamos a bailar La cumbia de Chaito, vamos a gozar Y a tu pide que hay dos vamos a bailar Y a tu pide que hay dos vamos a gozar La copia de Jayito vamos a bailar La copia de Jayito vamos a gozar La cupidichaito vamos a bailar La cupidichaito vamos a gozar La cupidichaito vamos a bailar La cupidichaito vamos a gozar La cupidichaito vamos a bailar La cupidichaito vamos a gozar Chichita Senango Y su maripa Orguesa Reina son diferente, sabor a manzana Ya que sabes Mi señor Ya verás Hemos complacido peticiones para todos los amigos y amigas Bienvenidos y bienvenidas Sigan disfrutando y gozando esta tarde de fiesta Y nosotros seguimos con más de los temas que he tenido para todos ustedes Para que sigan disfrutando y gozando En esta tarde de fiesta También por la noche, en la fiesta sigue Hasta la madrugada del día de mañana A todos los que vienen de la primavera También a los que vienen de diferentes lugares Bienvenidos A los amigos de San Pedro o Copilas también Ellos se encuentran disfrutando acá con nosotros Bienvenidos Sigan disfrutando y gozando Y nosotros seguimos con más Y bonita música para todos ustedes Eso así es Así es, así es A través de la Super Avocatán Esa hora de la tarde Para que consiga entonces Ahí para toda la gente linda que hoy se encuentra presente Disfrutando de esta gran fiesta Y disfrutando de la música De los infaltables del momento Reina Saquichalense de Tomasito Chumil Sigue, 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 sigue La que suena Obligadamente 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 Y ahora tiene que brincar Para olvidar las penas Bueno, si hay plan bailar, un par de las penas Un par de chelas, me pido olvidar Un par de chelas, me pido cuando Un par de chelas, me pido a bailar Un par de chelas, un par de telas Un par de chelas, me pido a la fiesta Un par de chelas, un par de chelas Un par de chelas, Dios es el que amanezca Eso hay que chupar Obligadamente Olvida las penas Olvida las penas Un par de chelas Un par de chelas, me pido a pasar Un par de chelas Un par de chelas, un par de chelas Un par de chelas, hay par de chelas Un par de chelas Un par de chelas, hay par de chelas Un par de chelas, me pido a la fiesta Un par de chelas, me pido a la fiesta Cuando tengo un sueño tú me diste un beso Cuando tengo un sueño tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le gusta eso? ¿Y quién no le gusta eso? A los besos tuyos no le pongo presión A los besos tuyos no le pongo presión ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le gusta eso? Oye, ¿a quién? ¿A quién no le gusta eso? Cuando llego en sueño tú me diste un beso Cuando llego en sueño tú me diste un beso ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué le gusta eso? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué le gusta eso? A los besos tuyos no le pongo presión A los besos tuyos no le pongo presión ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué le gusta eso? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué le gusta eso? ¡Qué sabor! ¡Ay, pichuelense! A los besos tuyos no le pongo presión A los besos tuyos no le pongo presión ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué le gusta eso? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué le gusta eso? Ok, seguimos ahí compadre la alegría, compadre la música Para agradecerles a esta hora de las penas especiales A los amigos de San Pedro Jocopilas De Santa Cruz del Quiche Ven a estar de ahí para todos ustedes Para los grandes amigos que nos acompañan Amigos visitantes, seguimos ahí compadre el ambiente Comadre la música A través de la Zúpe de Agatá El ave con su cara tan bonita El ave con su cara tan bonita El ave cuando va partiendo plaza Se alborota y le empiezan a gritar Qué popó, qué popó Qué popó cochecito, qué popó Qué popó, qué popó Qué popó esas cositas, qué popó ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando? ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve caminando por la calle? ¿Quién la ve con su cara tan bonita? 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 No hablarían así Y sé que ya lo diré Que pronto el alma Te hará pedazos Así muero tras tus brazos Mi hermano, ¿qué me importa a mí? Eso sigue Lleguemos ambos en esta tarde de fiesta Para todos los amigos de acá De la primavera Arriba ¿Qué es lo que dice? ¡Súbale! ¡Sí, joder! Así es, eso sí que es Es de la sensación Y sigue la que suena A través de la chucha de Bacatán ¡Oye, oye! ¡Qué sabor! ¡Y hipa! Arriba la coronita, compadre Arriba la coronita ¡Uy! Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no he de olvidar Nunca me pude resistir Escuché a mi corazón Me decías un latir Que me iba a enamorar Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y quien se acerca de mí No te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti Mientras siga mi vida incendida Y te quiero y tanto y tanto Que te voy a regalar Cada día es especial La lesión la que vaya al día ¡Y hipa! ¡Juy! ¡Cómo no! ¡A la colosebide de la primavera con cariño! ¡A la colosebide de la primavera con cariño! ¡El negro de San Pedro, Bobo Pilar! ¡A la colosebide de la primavera con cariño! ¡A la colosebide de la primavera con cariño! ¡Juy! Nunca, nunca, nunca y nunca No me voy a ir de aquí mientras siga mi pita y se pida Y te quiero y tanto, y tanto Que te voy a regalar cada día al respetar la luz de la que vaya el día Nunca, 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 nunca No me voy a ir de aquí mientras siga mi pita y se pida Y te quiero y tanto, y tanto Que te voy a regalar cada día al respetar la luz de la que vaya el día Que te voy a regalar cada día al respetar la luz de la que vaya el día Eso, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos, público presidente, que vengan, que vengan los aplausos Fuerte los aplausos ahí para los amigos que nos acompañan para esta oportunidad Para la gente linda que se encuentra con nosotros Bienvenidos y bienvenidas en esta linda localidad de fiesta Y aquí nosotros seguimos ahí complaciendo con más de la música que les traemos Desde Isaac Pichol, Chichica, Senango Con todo ahí para los grandes amigos que nos acompañan para esta oportunidad De serena, Isaac Picholense, la que suena para esta oportunidad Seguimos ahí con más Eso sí es Y aquí esto sigue para todos ustedes amigos Gente de acá de la primavera Hoy hay fiesta, así que ahí se encuentran muy contentos En esta oportunidad Y saludos a los señores alcaldes auxiliares salientes Gracias a ellos por tenernos acá en esta gran fiesta En este gran evento Así que ahí para que gocen entonces Para los que están echando ahí las cervecitas Saludos muchachos Oye Y llegó ¿Eh? Tu, 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 casa Con este ritmo se mueven todos Ese es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos Ese es el baile de tu canazo Muévase todos Muévase todos Muévase todos Y llévate los brazos Con este ritmo se mueven todos Saben si pueden quedar sentados Con este ritmo se mueven todos Saben si pueden quedar sentados Ese es el baile de tu canazo Ese es el baile de tu canazo A todo el mundo se baile contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Tuca, tuca, tu canazo Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca, 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 tu canazo Con este ritmo se mueven todos Ese es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueven todos Ese es el baile de tu canazo Muévase todos Muévase todos Muévase todos Y leváselo en brazos Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás Bueno Estamos observando el ingreso ahí de los señores autoridades Ahí de los señores alcaldes auxiliares Nos habían solicitado música nacional Para recibir ahí a los señores alcaldes auxiliares En esta oportunidad Así que vamos a complacer entonces con música Y ritmo de song En esta oportunidad No, no, no 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 Alcaldes, auxiliares, salientes y entrantes 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 el rollo en el centro de la ciudad, echándote al grande ojo, partidando para atrás, un lindo par de muñecos se preparan de encontrar, encuentras en la traída en bicicleta, saca que cuadro, que asiento, que cosa tan especial, que porro de cuero de bicicleta me fue encontrar Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial Qué porro, qué cuero, qué bicicleta me voy a encontrar Qué cosita mi bicicleta, no quisiera yo ganar Véngalo a las ciudades, no quisiera pedalear No me tengas confianza, no se me van a robar Nada más una pedaleada, me gusta la vuelva atrás Ándale, cuñado, pedaleale, pedaleale Claro Volcando a la bicicleta, yo me siento casi volar Me echaba de la cadena, tiene aceite, no hay que entrar Yo mito a mí, mis cuates, y me tengo que maladear Conozco las bicicletas, aquí en el barrio no hay otro igual Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial Qué porro, qué cuero, qué bicicleta me voy a encontrar Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial Qué porro, qué cuero, qué bicicleta me voy a encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo ganar Véngalo a las velocidades, la quisiera pedalear No me tengas confianza, no se me voy a robar Nada más una pedaleada, luego se me vuelva atrás ¡Sí! Eso, eso, conversando, conversando Venga fuerte, 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 fuerte ¡El aplauso! Eso Ahí para todos los presentes aquí estas oportunidades Esperamos que se la están pasando súper bien Ahí es hora de la tarde, música siempre con reina Sacricholense, desde la tierra de las manzanas Sacrichol, chichicas, trango para ustedes, ¿ok? Ahí para todos los buenos amigos Que nos visitan de otros lugares Todas sean bienvenidos a pasar lo mejor Desde ya la cordial invitación para todos ustedes Para que pasen a bailar en la pista Ahí para los que desean bailar Desde ya lo pueden hacer Ya que esto es para todos ustedes amigos Ahí para todos los amigos visitantes De otros lugares, todas sean bienvenidos a pasarla De lo mejor Eso, bienvenidos Vamos a seguir complaciendo entonces Música que tenemos En nuestro repertorio musical Ahí para todos los oyentes El triple W.reina Sacricholense HD.com Radio oficial De Reina Sacricholense También los que nos sintoniza A través de la Super Aguacatán Y los que están visualizando A través de producción Es la Super Eso Vamos a seguir Con placer Entonces maestro Vamos a placer ahí Para los amigos Que nos acompañan Para esta oportunidad De la tarde en la tarde noche Que estamos acá Compartiendo nuestra música De Reina Sacricholense Desde Sacrichol Chichicazanaco Vamos a placer Para que la pasen En esta oportunidad Complaciendo con esto Para todos los amigos De la Primavera De San Pedro A través de la Super De Aguacatán Saludos cordiales Y los amigos Que nos ven A través de la Super De Aguacatán Saludos cordiales Con placer Yo quiero que me des un like Y yo quiero que me digan sí Yo quiero que me digas que me quieres Que mi amor por mi te puedes Que tú serás para mí Yo quiero que me des un like, y yo quiero que me digan sí Yo quiero que me digas que me quieres, que mi amor por ti te merezca, que tú serás para mí Me canso de subir mi foto en Instagram, tratándote que usted me deja de ignorar Me hago sentir de que estoy famosa, pero quiero que quita que no cambies un like Hago transmisiones en vivo por Facebook, mandé varios enlucidos y amistad Parece que tengo otro planeta, por Dios, no me contes a Dios, a mí me tiene mal Porque mi vida es lo que yo quiero, lo que yo quiero es que me lo des Yo quiero que me des un like, y yo quiero que me digan sí Yo quiero que me digas que me quieres, que mi amor por ti te merezca, que tú serás para mí Ayer en la huérdida, 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 en la huérdida Ahora voy a hablar con Nuria, en la huérdida, en la huérdida, en la huérdida, en la huérdida Lo que yo quiero es que me lo des Yo quiero que me des un like, yo quiero que me digas sí Yo quiero que me digas que me quieres, que mi amor por ti te merezca, que tú serás para mí Yo quiero que te un like, yo quiero que me digas sí Ay, no, no se lo des a Tony, ay, no, no se lo des a Luis Dámelo ya, que me des un like, yo quiero que me digas sí Ahora voy a hablar con Jokis Santos, que el tipo me quiere tanto, que te voy, te voy a hablar Dámelo ya, yo quiero que me des un like, yo quiero que me digas sí Te dije que siempre te voy a hablar, búscalo en mi Instagram Lo acabo de publicar, y ya se volvió a tirar Mi vida tú eres mi luz, mi luz Tú mi reina, solo tú Oye Síguemos con madre de la Mereñe, Mereñe sabroso para que un placer en esta oportunidad Y síguemos de ahí con más de... Música de GERINA SQL saya que se dé para... Un placer desde que es esta... ¡Hora de la tarde y noche! Noche especial... Que estamos compartiendo con los amigos de... San Pedro, Hugo Pilar, El Giche Elde Meme que es me convierta A través de la super de Bagatán, saludos cordiales a los amigos que nos ven allá en Escuintla A través de la ciudad capital, Reina Zacuchulense Qué calor en la ciudad, qué calor, qué calor Es imposible que aguantar, qué calor, qué calor La ropa llega a molestar, qué calor, qué calor Que no debe estar el bar, qué calor, qué calor Tu mano quiero yo tomar, y por la playa caminar, qué calor, qué calor Oye Que no es la ciudad, qué calor, qué calor El viento y no quiere soplar, qué calor, qué calor La calle llega a molestar, qué calor, qué calor Un lugar fresco para estar, qué calor, qué calor Tu mano quiero yo tomar, y por la playa caminar, qué calor ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Y por la playa caminar Tu mano quiero yo tomar ¡Qué calor! Y por la playa caminar ¡Qué calor! Tu mano quiero yo tomar Y por la playa caminar ¡Qué calor! Y por la playa caminar ¡Qué calor! 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 Pa' que todo cabe, la voy a quemar Carmelita, chinita Carmelita Ay, ay, ay Eso para ti Carmelita Lo que a pedir a Carmelita No me la quisieron dar Se la llevaron sus padres Al otro lado del mar Un día ganó el que quise dar Ella se puso a llorar Y hoy detrás de ella Me decidí, ay, 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 amor Ay, ya dejaba yo blanco Sácame de esta arena Para llevarme a Carmelita Al otro lado del mar Ay, y eso es para mi gente El pueblo Y a lo que diga ¿Qué hay, compadre? La gente de la Primavera Arriba ya la Primavera, eso Que fuera el buque de más potencia para llevarme al fondo del mar Para sacarte, perlita hermosa, que yo en tus brazos quisiera estar Tú me juraste un dichoso día, mientras sigo pusiste a Dios Hoy te amaría sin separarnos, nunca, no siempre, nunca los dos Aquí te dejo cuatro canciones, pa' que las cantes yo ya me voy Que las cante con tu boquita, que son recuerdos que yo te doy Ay, chiquitita Mamacita Seguimos, 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 camamos, llegamos a todos ustedes Siempre con Reina Sacuicholense Para complacer a todos los amigos de acá, de acá, de primavera Arriba primavera Eso Con el corazón es enamorado Aquí les llega Reina Sacuicholense Echale, échale, 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 échale El tiempo pasa Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Y en dos minutos va a venir Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar Que no te puedo olvidar A gran a mi soledad Paré, he estado a punto de irme a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras, yo como te recuerdo Edito con el dedo, te pido a Dios que vuelva Si vieras, yo como te recuerdo Será porque te quiero Espero que tú Que tú, que tú Escuchas esta canción Donde quiera yo te encuentre Espero que tú Para escuchar las recuerdas de mí Como me acuerdo de ti Chiquitita El día que yo muera En mi delorio quiero mucha música Pero de las actitudes Y que lleguen todas mis viejas Sí, mis viejas amistades Señores, no sean mal pensados Pagando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren, que se los digan Yo soy un alma sin rumbo A mí no me importa nada Para mí la vida es un sueño Lo que pasó en ese mundo No más el recuerdo No más el recuerdo quiera Y darle de fuerte al cuerpo Yo soy un alma sin rumbo Para mí la vida es un sueño Para mí la vida no es nada Para mí la vida es un sueño Lo que pasó en ese mundo No más el recuerdo No más los recuerdo quiera Hay que darle Guzo al guzo Yo soy un alma sin rumbo El día que yo me muera No voy a llevar No voy a llevarme nada Ya muerto Voy a llevarme Oigan mis compadres ¿Qué pasó? A ver cuénteme ¿Qué podemos llevar cuando nos morimos? Cuando la hora Cuando llegue la hora que nos morimos ¿Qué podemos llevar compadres? No podemos llevar nada compadres Todo se queda Aunque tienes una clase de cuatro niveles Se queda compadre Se queda Aunque tienes una buena pantalla También se queda compadre ¿De esa pantalla o de otra pantalla? Aunque tienes una pantalla negra Pantalla negra Se queda Y si tienes carro de último modelo A esos de cinco que sales También se queda compadre Seguro Y si tienes buen guiete Se queda Ya tú sabes Aunque tenés un grupo Como La sacrificialencia de Don Tomás Chubil Se queda compadre Se queda Y si tienes una buena mujer ¿Para quién se va a quedar? ¿Qué se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? No lo sé compadre No vamos a poder llevar nada Se queda también compadre Y la gente de la primavera Y la gente de la primavera Los amigos de Pasojon Grande Arriba Pasojon Grande La gente de Pachán La gente de Sanchan Eso Ahí saludos No vamos a poder llevar nada No vamos a poder llevar nada Y si tienes un buen carro Como una camioneta Tienes dos, tres, cuatro, cinco tiendas También se queda compadre ¿Será que sí Chusito? Ah, sí, se queda compadre Se queda Todo se queda compadre Se queda para Ya tú sabes Únicamente lo que podemos llevar Cuando nos moremos ¿Qué es? No más Un puño de tierra ¡Arre caballo! Gracias a todos los amigos Que siempre dejo comida Es linda chico chulense ¿Cómo? ¡Ándale compadre! ¡Ahora te toca Chusito! ¡Ándale compadre! ¡Ándale! Te voy a cantar el caballito Caballosilla Lo que estoy enrolla Mi vida se la es Mi corazón se va Caballosilla Mi vida se la es Mi corazón se va Por medio del placer Por medio del dolor Serás riqueña hermosa La dueña de mi amor Por medio del placer Por medio del dolor Erás riqueña hermosa La dueña de mi amor ¡Ándale compadre! ¡Ándale compadre! ¡Ándale compadre! Ya me voy Y si ya no vuelvo Ahí le encargo A la comadre Por favor Ahí para los amigos De su gil Arriba su gil Señores ¡Ándale! Estoy complacido Con más de la música Música especial De Reina Seguicholensi Que hemos entregado Para esta oportunidad Super especial que estamos compartiendo con los amigos de La Primavera, de San Pedro Jocopilas, del Santa Cruz del Queche por supuesto, a los amigos visitantes que ya nos acompañan, bienvenidos y bienvenidas la música sigue para que usted la pase lo mejor en esta portada de la noche música de Reina Sacuicholense saborcito manzana por supuesto seguimos ahí con más buena música para los que desean bailar lo puedan hacer con toda confianza señores, recuerden que la música es para todos ustedes a esta hora de la noche estamos deseando hoy buenísima noche para todos ustedes, para todos los amigos visitantes la gente de Zacapulas ahí saludos a la gente de Zacapulas, la gente de San Pedro Jocopilas, la gente de Santa Lucía, La Reforma, Totón y Gabán ahí saludos, la gente de Sujil Sujil presente, eso la gente de Pazujón Grande la gente de Sanxán, la gente de Paixán, la gente de Parrashac la gente de, bueno, de otros lugares que nos visita aquí esta oportunidad, todos sean bienvenidos a pasar lo mejor, todos invitados para que pasen a la pista, invitados vamos a ir a los jovenazos para que saquen las chicas a bailar cuando paseaba por el fondo del océano me enamoré de una delicia más sirena fuera del mar sin vacilar, pete y su mano y nos casamos a la playa de Caleta pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad tuvimos un sirenito justo al año de casado con la cara de angelito pero con la de pescado tuvimos un sirenito justo al año de casado con la cara de angelito pero con la de pescado pero con la de pescado una mañana dos saltos tiburones me condujeron a la costa del Neptuno se me cruzaba en un viernes de dolores a la sirena me conmigo el desayuno como ninguno me creciera me mandaron fusilar cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad tuvimos un sirenito justo al año de casado con la cara de angelito pero con la de pescado tuvimos un sirenito justo al año de casado con la cara de angelito pero con la de pescado pero con la de pescado una carita de angelito muñeca preciosa pero con el rumor de tu risa eres una diosa en tus cabellos tienes mi cielo un botón de rosas pero con el rumor de tu risa eres una diosa por eso es que yo te canto y te beso en la boquita me gusta besarte toda y decirte muñequita por eso es que yo te canto y te beso en la boquita me gusta besarte toda y decirte muñequita oh que gusto de volverte a ver saludarte y saber que es aquí oh que gusto volverte a encontrar tan bonita, guapa y tan cordial aquel día en que tu te marchaste me quedé solo y triste en el parque esperando a encontrar contigo el enojo que habías tenido y así fueron pasando los días los días la semana se oye hace tres meses tres meses te devuelvo a llenar en tus ojos y me siento feliz al besarte oh que gusto de volverte a ver saludarte y saber que es aquí oh que gusto volverte a encontrar tan bonita, guapa y tan cordial oh que gusto de volverte a ver saludarte y saber que es aquí oh que gusto de volverte a encontrar tan bonita, guapa y tan cordial ¡Ajá! Señoras y señores, damas y caballeros Y le presentamos en el teclado Es el maestro Martín Laresuer Desde la tierra de la Estanzuela, Coyabac Hasta Santa Lucía, la reforma, ¿eh? El famoso ¡Coronavirus! Con cariño le llamamos el maestro Pandemia Arriba, 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 arriba Ya se encuentra la primera pareja en la pista, señores Todos invitados a bailar, todos invitados a bailar A bailar se ha dicho Que venga la segunda pareja, la tercera, cuarta, quinta Un montón de parejas ahí, por favor Así se baila, así se baila Y arriba las chelitas, arriba las chelitas Saludos con cerveza ahí Saludos para Edgar Insuperable de la Primavera Eso, ahí para Edgar, el Insuperable de la Primavera Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Será una rubia o una pelirroja? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita o será feyota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita o será cordota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? ¿A qué le preguntaré? ¿Será una rubia o una pelirroja? ¿Qué mueve el monje? ¿También lo sé? ¿Qué mueve el monje? ¿Qué mueve el monje? ¿Qué mueve el monje? ¿Y la cintura? ¿También lo sé? Arriba, 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 arriba La pareja, arriba Una vueltecita, una vueltecita Eso, así, 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 así Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye, abogado, quiero que me escuche Estoy acabado y ese tanto amor Quiero que el tonal que la ves comprendas Es que le bailaré y sé que te voy a atar Grabo los dobles para que no exista Ninguna razón de alguna confesión A suición le dejo que mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción Ajereza toda, toda mi tristeza A la piel, Leticia, todas mis caricias A la crela, para, no doy por el pie Y es mi testamento que oro por mulé Y vas a dejarlas a todas contentas Es mi testamento que oro por mulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Es mi testamento que oro por mulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que oro por mulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Sígale, 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 sígale Y a toda la gente de San Pedro Concepción Ok, sigamos ahí compreciendo con más de la música Para que nacieran de un plano y conozando Esta hermosa hora de la noche es especial Todos invitados ahí para que pasen a la pista Ahí en la pista de baile Se encuentra despejado para que usted pase a bailar y a gozar En esa hora de la noche es súper especial Música de Reina de Guicholense Presente acá en la primavera de San Pedro Joco Pilar de Santa Cruz del Quiche Orquesta de Don Tomasito Chumil Presente a través de la Super de Abacatán Seguimos Música de Reina de Guicholense La que suena Saborcito Manzana ¡Uy! ¡Rico! Para la gente de Cantón San Ramón Ahí para Doña Ángeles Simenchú La esposa del compañero Efraín Ahí un saludo para toda la familia ¡Eso! Saca la, saca la, saca la botella que me quiere emborrachar Un poquito de ron Para dar ese amor Un poquito de vuestros pa' olvidar Cuando te fuiste Un poquito de ron Para dar ese amor Un poquito de vuestros pa' olvidar Saca la, saca la, saca la botella que me quiere emborrachar ¡Chácala, chácala, saca la botella que me quiere emborrachar! Oye Marvin ¿Qué pasa? Saca la botella de pompa ¡Eso! Botellita de Corona ¡Oh! ¡Ey una semisulense! ¡Está súper! ¡Chácala, chácala, saca la botella que me quiere emborrachar! ¡Chácala, chácala, saca la botella que me quiere emborrachar! ¡Chácala, saca la botella que me quiere emborrachar! Un poquito de ron Para dar ese amor Un poquito de vuestros pa' olvidar Cuando te fuiste Un poquito de ron Para dar ese amor Un poquito de vuestros pa' olvidar ¡Chácala, chácala, saca la botella que me quiere emborrachar! ¡Chácala, chácala, saca la botella que me quiere emborrachar! A través de las chifras me va a quedar en vivo ¡Eso! Chácala, chácala, saca la botella que me quiere emborrachar Chácala, chácala, saca la botella que me quiere emborrachar Un poquito de rock, pero de ese amor Un poquito de whisky para mirar cuando te fuiste Un poquito de rock, pero de ese amor Un poquito de whisky para mirar Chácala, chácala, saca la botella que me quiere emborrachar Chácala, chácala, saca la botella que me quiere emborrachar Esa es la que suena para ti Para los amigos de la primavera de San Pedro, Joco Pilar, buena noche Esto sigue, esto sigue, esto sigue, esto sigue Bueno, para complacer para todos ustedes de esta oportunidad Para todas las parejas, eso Los que están bailando, todos invitados a bailar Esto sigue para todos ustedes Esto es la primavera Esta que se está muy buena Porque el viernes ya llegó Yo lo que siempre para A pesar el barrandón Me traen las llamadas Me traen los whatsapp Putar en borche y encierre Mueve tu cuerpo, mueve, muévelo Por la tarde un par de chelas Tequila, tabaco y ron En la noche voy pa'l far A gozar el vacío Vamos a bailar Vamos a gozar Yo quiero bailar contigo Mueve tu cuerpo, mueve, muévelo Báigalo, báigalo Servicio de seis Un, dos, tres, cuatro Esta no hay viernes Sí, sí, sí Esta no hay viernes Sí, sí, sí Tengo botella Sí, sí, sí Hasta ahí te amanezca Esta no hay viernes Sí, sí, sí Y el cuerpo lo sabe Sí, sí, sí Paseando botellas Sí, sí, sí Hasta ahí te amanezca Y que vengan más parejas a bailar Que vengan más parejas Música Vuelve el cuerpo lo que pida Que siga en la borrachera Hoy duerma en otra parte Estas cosas están muy buenas Me traen las llamadas Me traen los whatsapp Usaremos calles tierras Mueve tu cuerpo, mueve, muévelo Por la tarde un par de chelas Tequila, tabaco y ron De la noche voy pa'l bar A pasar el vacilón Vamos a bailar Vamos a gozar Yo quiero chupar contigo Mueve tu cuerpo, mueve, muévelo Báilalo Báilalo Sáquese leche Un, dos, tres, cuatro El que ríe viernes Sí, sí, sí El cuerpo lo sabe Sí, sí, sí Paseando botellas Sí, sí, sí Hasta ahí te amanezca El que ríe viernes Sí, sí, sí El cuerpo lo sabe Sí, sí, sí Los infaltables Sí, sí, sí Poniendo un ambiente A través de la super nueva que está En vivo Reina Sacucholense Esto sigue Sigue bailando, sigue bailando Sigue bailando Para todas las parejas Todos los amigos que ya se van a ir disfrutando Y gozando de esa noche de fiesta Bienvenidos Ya disfrutando Tiene más música Siempre con Reina Sacucholense Sabora Manzano Para todos ustedes Eso es lo que voy a hacer Para todos ustedes Oye, pero que cosa sería entonces Y que venga más parejas a bailar Ya que eso es para todos ustedes Que no se caiga el ritmo Que no se caiga el ritmo Que no se baja el ritmo ¿Cómo? Que no se va del lado el ritmo Que no se desmaye el ritmo A veces duermo solo A veces doy Desde que tú te fuiste Hace esa cosa A veces yo despisto A no sé quién Mientras que tú te vistes Y orgullosa Orgullosa A veces duermo solo A veces todo Y ahora soy Y en mi etapa Favorita Ya no Quisiste ser Mi perdición Y lo entiendo Solo porque Estás bonita Pero a veces A veces A veces A veces Me persigue Tu recuerdo Y por más Que me escondo Está conmigo Y entonces Es cuando Empiezo a creyarte Y el deseo Se convierte En mi enemigo ¡Ándale compa! Así se baila Así se baila Así se baila Dos y tres Para que pasen A bailar A gozar Siempre con reinas Escuchalo y sí ¡Gózalo! 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 ¡Eso! Para todas las parejas Así se baila Así se baila ¡Vamos, chicas! A veces Duermo solo A veces A veces Desde que tú te fuiste Hace esa cosa A veces Yo despisto A no sé quién Mientras Que tú te vistes Y orgullosa Orgullosa A veces Duermo solo A veces no Y ahora estoy En mi etapa ¡Favorita! Ya no Es cuando empiezo A extrañarte Y el deseo Se convierte La oportunidad de la noche La música sigue Para que la gocen Súper especial Música regional Para conocerles Ahí Los señores Autoridades Que se encuentran Por acá En esta oportunidad De esta manera Le estamos Dindiendo Una miniatia A los amigos De El turno De auxiliares Para todos Los amigos Que nos acompañen Por esta oportunidad Guaychuvachanim Jambachilbagua Alcalde de los auxiliares Rechaldea La primavera Rechua San Pedro Bocopilas Quiché Ebochalí Alre Votasquie Vich Charmai Chiquilbacoc Gua cambio Rechua Alcalde de auxiliares El Gua Inmic La primavera Rech San Pedro Bocopilas Chocayco Ya no Cucuch Nuestro nombre es para aplausos a los autoridades de la aldea de la primavera de San Perro, Jocopila, Esquiché. Es el nombre de Chihuahua, Jocopila, 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 Jocopila. Jocopila, 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 Jocop Música San Pedro, Bocopila, Esquiché. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Solo nos vamos a tomar un pequeñito receso Mientras que nos servimos los agravos alimentos Así que, con el permiso de todos ustedes Pero ya les dije que por favor ¿Cómo sí? Muy bien Ya les dije por favor que no se retiren Porque la música sigue después de este pequeño descanso Que nos vamos a tomar esta noche Así que ahí para todos los oyentes de los diferentes medios De comunicación Que está transmitiendo aquí esta oportunidad A través de producciones La Super Aguacatán Bueno, por ahí vamos a dejar ahí con el Chique y Tautiu Mientras que nos vamos a servir de los agravos alimentos Pero por acá tenemos unos mensajitos también Mensajitos de texto, mensajitos via WhatsApp Tenemos por acá para todos los buenos amigos Ahí para el amigo Julio Pedro Chávez Allá en San Diego También para la familia Velázquez Subán Para la familia Velázquez Subán Allá en San Diego, San Isham, Totonicapán Para Olga Cristina Para Jessica, para mi primo Gasparito Para Pedrito Para el amigo Luis Miguel Me contaron Hoy en la tarde que andan celebrando desde allá Echándose la cervecita Dorada Ice Según me contó mi amigo Luis Miguel Juntamente con su querida hermana Cristina Echando la cervecita Ahí para el amigo Luis Miguel Para Julio Pedro Chávez Para todos los de la familia Velázquez Subán De la familia Citalán Enviamos salud cariñoso en esa oportunidad Así que Con permiso Dijo Monchito Y al ratoncito Pérez Volveremos con ustedes Con más o mejor de la música Así que Ahí para la gente de Zacapulas Ahí saludo en esa oportunidad Ahí saludo para Toda la familia Eso Con permiso Ya volvemos Adelante Tautiu Vamos a dar tiempo acá Al locutor de De la Super Aguacatán Muy bien Vamos a dar tiempo ahí Al locutor de la Super Aguacatán Adelante Ménico Así que Muy buenas noches A todos los que comparten con nosotros Para esta oportunidad Un privilegio El poderles saludar Desde la primavera Para esta oportunidad Llevando siempre La transmisión A través de la frecuencia 99.3 En FM Radio Super Aguacatán Nos estamos compartiendo Para esta oportunidad Por ahí Nuestro saludo correspondiente Para aquellos Quienes se encuentran conectados Y el poder Saludarlos En esta ocasión Sin antes Mandamos saludos A la familia Quienes hicieron lo posible Para poder Compartir Para esta ocasión Especialmente Para lo que Hiza La familia Mejía Hernández Por ahí Estamos compartiendo Para esta ocasión Tenemos saludos Para Nicolás Mejía Baten Quienes Hacen lo posible De poder Compartir Para esta oportunidad También Lo que Hiza La pista Que es el cambio De alcaldes auxiliares Para esta oportunidad Como también Lo que Hiza La despedida Del año 2020 Dando apertura Y la bienvenida Al año 2021 Mil gracias Entonces A aquellos Quienes hacen Lo posible De poder Compartir De poder llevar Siempre La transmisión Para esta oportunidad También tenemos Los saludos Para los colaboradores Ellos son Freddy Baten Castro Quienes en esta oportunidad Colabora con Mil Quetzales Desde la Unión Americana Y quienes desean Bendiciones Allá en el norte También A José Mejía Baten Quienes Estuvo Colabrando con 500 Quetzales Para esta oportunidad Desde Villanueva Igual las bendiciones Correspondientes Para esta ocasión Nos vamos directamente Con los saludos Para poder Compartir A aquellos Quienes ya Se encuentran Reportándose Con nosotros En diferentes lugares Siempre De nuestro territorio De Guatemala Como también Fuera de nuestras Fronteras Mil gracias Por compartir Siempre con nosotros Tenemos los saludos Para esta oportunidad Maixa por acá Saludos a mi gente De la primavera Atentamente Freddy Baten Saludos especiales A la familia Baten Castro Aquí Desde Nueva Jersey Por ahí Felicia Tenga Nuevo Desde ya Dice por acá Perfecto También el saludo Un saludo Para el grupo Lo más chingón Dice por acá Atentamente Eddie Rivera Como también A Ronnie Baten Elmer Baten También a Sissipi Dice por acá Aníbal Baten También el pavo Ahí además A mis compas Alias el pájaro Dice por acá De Tujil La prueba El saludo Para esta oportunidad Si nos sintonizan Nos visualizan Desde diferentes Plataformas Que compartimos Para esta ocasión Mil gracias También me dice Por acá Un saludo Para mi amigo Desde aquí En Xela Viendo En vivo Y me puede saludar Correalmente A Jacinto Mejía Baten De este Patojón Grande Dice por acá Saludos Saludos para mi brother Jacinto Mejía Dice por acá De Patojón Grande Mil gracias Por estar compartiendo Siempre con nosotros Buenísima onda Dice por acá Perfecto También tenemos Más de los saludos Dice por acá Buena transmisión Mi amigo Saludos cordiales Gracias por estar En buena sintonía Para esta ocasión También me dice por acá Muy buenas noches Amigos De la Reina Sacvicholense Un cordial saludo Atentamente Antonio López También quiero enviar Saludos A la familia López Dice por acá Perfecto Gracias a aquellos Que les compartan Siempre su mensaje De texto con nosotros Con todo gusto Estamos para poderles Saludar Llevarles siempre La diferentes Por supuesto Saludos Para esta oportunidad Aquellos quienes Se encuentran Ya conectados Con nosotros Pueden compartir Sus saludos Para esta ocasión Tenemos nuestros números Ya totalmente habilitados Para poderles llevar Los saludos Correspondientes Tengo saludos Y por acá Desde Carrizal Jalapa Gracias por estar Compartiendo siempre Con nosotros Aquellos quienes Hacen lo posible Por ahí deseamos Buen provecho Para los maestros Más adelantitos Vendrán con el Gran reportorio Para poder alegrarnos Y dar la despedida Y cerrar con broche De oro Este año 2020 Y dando La bienvenida Correspondiente Al año 2021 Por ahí tenemos Saludos Por acá Saludos para Lucas El Maza Dice por acá Porterazo De La Primavera Un saludo Para los De la familia Baten Por acá Puro Baten Bienvenidos Al baile Aquí en Lo que es La Primavera Y les deseamos Un feliz año nuevo Todo la gente De Primavera Por ahí deseamos Lo mejor entonces Para los que ya se encuentran Compartiendo para esta oportunidad A los que les encanta el fútbol Por ahí se encuentran presentes También me dicen Por acá Un saludo Para la familia Mejía Hernández Saludos para Edgar Edgar Batten Mejía También a la familia Batten Por ahí Prendísimo Para esta oportunidad Siempre A través De Radio Super Acuacatán Por ahí estamos Llevando En vivo A todo color Los diferentes Acontecimientos Desde este Bellísimo lugar De lo que es La Primavera Por ahí pueden Compartir siempre Con nosotros A través del Facebook Estamos totalmente En vivo Nos pueden localizar Como Radio Super Acuacatán En vivo Por ahí Un saludo Entonces De Mejía Por acá Hola Buenas noches Saludos Aquí en Buena Sintonía Desde Concepción Escuintla Un saludo Para mi papi Por acá Pedro Hernández Y a mi querida Madrecita También Le mando Un saludo También A mi querido Suegro Por acá Juan Y también A la querida Suegra No se queda Atrás Atentamente Norma Candelaria Por ahí En Buena Sintonía También Desde los diferentes Lugares Que nos compartan Para esta oportunidad También Por acá Tengo saludos Para mi amigo Oscar Hernández De La Primavera Un saludo Para mi amor También Isabelta De Tujil También Saludos Para Chutucur Ahí por ahí Compartiendo Desde los segundos Centros Por acá También Saludos Para mi amigo Chepe Como también A los que compartan Con nosotros Esto va de parte De Alfredo Mejía Por ahí En Buena Sintonía En estos momentos Mil gracias Por estar compartiendo Siempre con nosotros A aquellos que nos compartan Su mensaje De texto A través de Whatsapp Con todo gusto Estamos dando lectura Para esta oportunidad Dice por acá También Saludos Desde Villanueva De Villanueva También Un saludo A los de La Marimba Que me complace Que me complace Con la canción Vida De Rico Ahí compartiendo Para esta ocasión A mi amigo Guancho También A Puro Tujilince Por ahí Saludando En esta ocasión Ahí Deseando Lo mejor Para aquellos Que nos compartan Siempre con nosotros A través de nuestra Frecuencia 99.3 En FM Gracias a aquellos Quienes encuentran Buena sintonía También Desde Aguacatango Estamos para poderles Saludar Por acá Muy buenas noches Saludos La reina Sacavicholense Un saludo cordial Atentamente Antonio López Por ahí Buena sintonía También Y para toda La familia Quienes se encuentran Compartiendo Para esta oportunidad Por acá Por acá Ahí los saludos Para mi mamá Hilaria Hernández Por acá Ahí en buena sintonía Por ahí Compartiendo En estos momentos Mil gracias Por estar compartiendo Siempre Con nosotros Para esta oportunidad En los diferentes lugares Siempre De nuestro territorio De Guatemala Por ahí También Saludos Para Baten Por acá Aquí Atentamente Elmer Baten Por ahí Buena sintonía También Una música Por un caminito Por ahí Más adelantito Vendrán Los maestros De la marimba Para poderles Saludar Y llevarles El gran repertorio Musical Para esta oportunidad Vamos revisando También Los mensajes De texto Que nos compartan Siempre con nosotros También De las diferentes Plataformas Que cada día Pues estamos Más cerca De ustedes Para poder llevar Siempre El saludo Correspondiente Me he hecho por acá Saludos cordiales Desde Filadelfia Estados Unidos Feliz Año Nuevo Atentamente Víctor Calella Por ahí La familia Calella Quienes radican Allá En la Unión Americana Pues el saludo Correspondiente Para esta oportunidad También me he hecho por acá Un saludo Para la gente De San Pablo Las delicias Esto va de parte De Alex Más conocido Como El chamán Me he hecho por acá Deseándoles Feliz Año Nuevo Para aquellos Quienes ya Se encuentran por ahí Compartiendo Para esta ocasión También me he hecho por acá Una música Aquí viendo Desde Florida Cobláscame Con la canción Mujer Comprensiva Arriba Mi gente Por ahí Compartiendo Para esta oportunidad Por ahí En Tajumulco San Marcos Mil gracias Por estar compartiendo Siempre A través De Radio Super Acuacatán Me he hecho también Por acá Saludos A los de la La gente de Primavera Atentamente Walter Mejilla Por ahí compartiendo Saludos Para mi primo Giovanni Saludos Atentamente Santos Y por acá Vivan las chelas Por ahí Para aquellos Que nos encuentran Compartiendo Alegrando Esta nochecita Les decimos Saludos Y a pasarlo Siempre De la mejor manera Por ahí Nos vamos Y ya directamente A ver Los mensajes Que nos compartan A través de las redes sociales En esta oportunidad A través de nuestro fanpage De Radio Super Aguacatanga Aparecemos como Radio Super Aguacatanga Para que ustedes Pueden dejar Su mensaje De texto Tengo saludos Para Shepa Por ahí Originario De Santa María Parrastuta Por el presidente De la asociación De sobolleros El 7 de septiembre Por ahí Deseando Lo mejor Para esta oportunidad También Me dice por acá Benjamina Saludos Para esta oportunidad También A Isabela Dice por acá Por ahí Compartiendo Entonces A través De esta Frecuencia De Radio Super Aguacatanga En este momento Es hermanado Siempre Con Los diferentes medios De comunicación Que nos compartimos En esta oportunidad El escenario Para poderles Alegrar Llevarles La alegría Y poder Compartir Cada día Más cerca De nuestros Eventos Para esta oportunidad Nos vamos Entonces Me dice por acá Leticia Ramírez Muy buena noche Feliz año nuevo Que Dios Me los bendiga Por acá También A Jocelyn Regina Zaratis Por acá Esos saludos A mi gente De la primavera Por ahí Compartiendo En estos momentos Gracias Por la fina Sintonía También Rosa Calela Por ahí Saludos A los que Comparten Con nosotros Por ahí Deseándonos Lo mejor Para los buenos Amigos Para esta Ocasión Me dice También Por acá Jesús Mejía Un saludo Desde Petenga Esto va Para la gente De la primavera Quienes se encuentran Compartiendo Para esta oportunidad Mil gracias Amigo Por ahí En buena Sintonía Diego García También Originario De Xenachiculna Por ahí Radicado En la unión Americana Que por ahí Estaremos Compartiendo En el mix De abril Deseando Lo mejor Para esta Oportunidad A Hernández También Saludos Igual Para todos Mi gente También Quienes se encuentran Visualizando En este momento Por acá La música Me robaron Solo Por acá Andale Por ahí Compartiendo Entonces Mil gracias Por la fina Sintonía Para esta oportunidad Por acá Buena Transmisión Aquí estoy Visualizando Desde Norte Carolina Estados Unidos Soy Soy de Alta Verapasco Vanga Quiero Bailar Dice Por acá Andale Por ahí Mi amigo Por ahí Buena Sintonía También Mil gracias Por estar Compartiendo Siempre Arriba Mis paisanos Por acá Mil gracias También Aneri Dice Por acá Amigos Pueden Compartir Con la Canción Por ahí Con Lo que Dice La reina Sacvicholense Dice Viendo Desde Richmond Por ahí California Por ahí Esta oportunidad Y Saludos Para la Familia Chiquito Dice Por acá Y Los que Comparten Dice Malacatacito Por ahí Deseando Lo mejor Y que Pasen Feliz Año Nuevo Por ahí Vamos Mandándose El saludo Entonces Para aquellos Quienes Compartan Siempre Con Nosotros El Famosísimo Doctorcito Dice Por acá Deseando Lo mejor Del grupo Quienes Compartan Para esta Oportunidad Reina Sacvicholense Por ahí Entonces Ya Vendrán Los maestros También Nuevamente Con el Gran Repertorio Musical En Unos Instantes Sin Antes El saludo Para todos Ustedes Gracias Por estar Compartiendo Siempre Con Nosotros Maicia Por acá Desde Saludos Desde Escuintla Por ahí Buena sintonía Mil gracias A Leti Y Sarat También Un saludo Para mi Familia Us Sarat También A Isaías Salvador Pueden Compracer Con La canción 40 copas De vino Mil gracias A todos Para estar Compartiendo Desde Virginia Por ahí Compartiendo Y Celebrando Para esta Oportunidad También Saludos Para mi Amigo Tito Por acá A esto Va de parte De Jordi Acabala Buena sintonía También A José Ramos Saludos Mi linda Comunidad De la Primavera Por ahí Compartiendo El saludo Entonces Para todos Ustedes A Miguel Reyes También Desde Ya Feliz Año Nuevo Un gusto El poder De saludar Desde Tennessee Por ahí Compartiendo Para esta Oportunidad También Venga A Michelle Reynoso Saludos Para ti Mi amor Por acá En buena Sintonía Mil Gracias Entonces Por estar Compartiendo Siempre A Travixa De la Frecuencia De Radio Super Aquacatán Por ahí En la 99 Trixa Nuestra Plataforma Bien Está bonito El ambiente Por ahí Compartiendo Dice Por acá Rosa Kalele Mil Gracias Por estar Compartiendo Siempre Con nosotros A Matías Oshla También Saludos Dex De Missouri Saludos Para la Familia Oshla Y también Me complace Con la música Dos seres Que se aman Por ahí Más Adelantito Vendrá El gran Repertorio De lo que Dice Marimba Reina Sacvicholense Y poder Cerrar Siempre Este año 2020 Y dando Inicio A lo que Es el año 2021 Siempre Con el pie Derecho Y arrancando Siempre Con ese Entusiasmo De poder Salir Siempre Adelante Tenemos El saludo Para Juan Marcos Hernández También Saludos Desde la Ciudad Capital Que pasen Súper Año Nuevo Eso por Acá Perfecto Através Y qué bien Si lo pasan Siempre En buena Sintonía De la Frecuencia 99 3 También A Wilson Fernando Por ahí En buena Sintonía También Me dicen Por acá Saludos Para la Familia Hicha Desde Aquí En Escuchando En lo que Es Santa Catarina Dice Por acá Feliz Año Nuevo 2021 Mil Gracias Entonces A Javier También Saludos Desde la Unión Americana Desde ya Feliz Año Nuevo Por ahí Compartiendo Entonces Para todos Ustedes Mil Gracias Por estar Compartiendo Siempre A través De la 99 De la 99.3 En FM Radio Super Abogatán A Hugo Mejía Herrantes También Saludos Y bendiciones A las Autoridades Salientes Y Mi querida Aldea La Primavera Por acá Por ahí Entonces Deseando Lo mejor A los Alcaldes Auxiliares Quienes El día De hoy Pues Entregaron Sus cargos Y decirles Misión Cumplida Y que Nuestro Creador Y Formador Les De Guía También A Los Que Acaban De Recibir Este Cargo Y Deseando Lo mejor Entonces En esta Ocasión A Xavi Chivalangas Saludos Desde aquí En Santa Catarina Pinula Dice Por acá Ándale Gracias Por estar Compartiendo Siempre Con nosotros También En diferentes Partes Siempre Del Territorio Nacional De Guatemala También En los Diferentes Departamentos Ciudades Zonas Barrios Donde Nosotros Pues Estamos Llegando Mil Gracias Por La Fina Sintonía Que nos Presta También El Saludo Para José José Por ahí Compartiendo Para esta Ocasión Saluditos A todos Compa Allá En la Primavera Por acá Excelente Transmisión Gracias Por estar Compartiendo Siempre Con Nosotros A Edercito Desde Vía Nueva Guatemala Porfa La Canción 40 Copas De Vino Un saludo Para mi amigo Guancho Dice por acá Hernández Por ahí Entonces Al queridísimo Guancho Por ahí El saludo Entonces A los que Compartan También Siempre Con Nosotros Para esta Oportunidad Por ahí El saludo Para que Hacemos Si hay unos Inglantes También Estaremos Dando Lectura A los Mensajes De texto Que nos Sigue Ingresando A través De Lo que Dice El Whatsapp Para esta Oportunidad Edgar Buena música Dice por acá Hay que disfrutar A lo máximo Gracias Entonces Alexander López También Saludos Aquí viendo Desde Villanueva También A Josué Pérez Por ahí Ánimo Por acá Raza Dice por acá Escuchando Y visualizando Para esta Oportunidad Por ahí El saludo Entonces Para todos Ustedes Gracias A aquellos Quienes Se hacen Participes De esta Actividad Que estamos Compartiendo Siempre Desde La Primavera Por ahí Compartiendo El saludo Correspondiente A aquellos Quienes Se encuentran Prendidísimo De su Pantalla Chica Por ahí También A los Que nos Sintoniza Desde La Unión Americana Dichoso Tierno Por ahí Compartiendo En esta Ocasión Por ahí Va el saludo Entonces Por acá Porfa Un placer Con la Canción María Paulina Atentamente La familia Tayuma Por ahí Compartiendo En esta Oportunidad Especialmente Para Manuel Alfredo Por ahí A Noé Por ahí Compartiendo En estos Momentos Mil Gracias Por estar En buena Sintonía Siempre A través De las Diferentes Plataformas Que por ahí Les presentamos Vamos Entregando Los saludos Entonces Para aquellos Que se encuentran En buena En buena Sintonía Saludos Saludos Buena Transmisión Mil Gracias A aquellos Que nos Compartan Siempre Con Nosotros También Tenemos Saludos Para Eduardo Mejilla Mil Gracias Por estar Compartiendo Siempre Con Nosotros A mi Amigo Chepe Por ahí En buena Sintonía Gracias por estar compartiendo siempre a través de esta frecuencia Que con todo gusto estamos para poderles saludar y llevarles los mensajes correspondientes A aquellos que nos compartan siempre con nosotros A Efrainga Mendoza, mil gracias por estar compartiendo siempre con nosotros Escuchando desde la comunidad del Llano del Coyote Gracias por estar compartiendo siempre con nosotros A aquellos que nos compartan siempre a través de las diferentes actividades Es que por ahí presentamos para esta ocasión A aquellos que nos encuentran en buena sintonía también allá en la Unión Americana Mil gracias por estar compartiendo siempre a través de Radio Super Acuacatán Por ahí tenemos saludos para Don Diego Mejía Que hace un momentito por ahí se reportaba en buena sintonía También a Francisco Marquín desde la Unión Americana Gracias por la confianza que nos han depositado Al poder llevar siempre los diferentes eventos para esta ocasión Ya que por ahí estamos compartiendo en estos momentos a través de la frecuencia 99.3 en FM También a aquellos que nos compartan también a las diferentes programaciones que por ahí les presentamos Gracias a todos ustedes por ser parte de este año 2020 Que estamos ya horas nada más para decirles muchas gracias también por todo lo que nos ha dejado Y darle la apertura al año 2021 Por ahí compartiendo entonces a aquellos que nos compartan siempre su mensaje de texto a través de las diferentes medios Que por ahí les presentamos para esta ocasión Y desearles lo mejor Y que nuestro creador nos dé la dicha de poder disfrutar del próximo año Que ya estamos próximos para recibir Ahí compartiendo entonces a Jordi a Cabal Mil gracias por estar compartiendo siempre con nosotros A Roelía López por ahí desde San Marcos Saludos cordiales por acá También extraño mucho mi linda tierra Esa por acá Por ahí disfrutando A través de la 99.3 en FM A través del Facebook También mil gracias a aquellos que nos encuentran en buena sintonía A Lucía Castro también Mil gracias por estar compartiendo siempre la transmisión Me dice por acá René Pantuja Buena transmisión a las superes por acá También a Joaquín Mejía Mil gracias saludos A Bayron Ordóñez también Saludos a mis compas Aquí a la distancia Ándale gracias por estar compartiendo también A Freddy Batten Castro Aunque sea la chica de humo Dice por acá Por ahí deseando lo mejor entonces Para aquellos que nos encuentran en buena sintonía Buen provecho a los maestros Que por ahí disfrutaron del delicioso cena Para esta oportunidad Por ahí compartiendo entonces Mil gracias también Tenemos los saludos a aquellos que nos compartan siempre con nosotros A Iker Eder Mejía Ya por acá Saludos a los que por ahí se encuentran en la pizza de baile Ándale por ahí danciando lo mejor Saludos a los que compartan también Desde Guadalajara Por esta oportunidad Mil gracias por estar compartiendo siempre A Travisa de Radio Super Aguacatán A Wendy Hernández también Un saludo para mi querido padre Pedro Hernández A mi querida madrecita también Atentamente Norma Candelares por acá A Hugo Hernández Mil gracias por su reporte también A José Popa por ahí en buena sintonía Mil gracias también a Alicia Lárez por ahí Compartiendo siempre a Travisa de Radio Super Aguacatán Para que ya en unos instantes vendrán los maestros También para poderles llevar el repertorio musical Siempre cerrando con broche de oro Para esta hora de la noche Y parte de la madrugada que estaremos compartiendo Llevando siempre a Travisa de Radio Super Aguacatán Por ahí compartiendo entonces A Dercito Vélez Que es de Mil gracias por la fina sintonía También a Eva Juárez Por ahí en la Unión Americana Ya en unos instantes vendrá la música Mil gracias a aquellos quienes se encuentran En buena sintonía en estos momentos Allá en la Unión Americana Ronnie también gracias por estar compartiendo siempre con nosotros Próximamente estaremos compartiendo Desde la comunidad de Climentono Aguacatán También ahí en la corriguera de los Cuchmatanes Por ahí mandamos el saludo en estos momentos A Wilson también en buena sintonía A Belsi López Mil gracias por estar compartiendo siempre con nosotros También a Misael Agustín En buena sintonía Mil gracias a los que comparten siempre con nosotros A Cristian López Mil gracias compa Ahí en buena sintonía También a Travisa de Radio Super Aguacatán A Sebastián Por ahí también A Terixa tenemos el saludo Mil gracias por estar compartiendo siempre con nosotros Para esta ocasión Por ahí compartiendo siempre los saludos Aquellos que nos reportan de una o de otra manera Haciendo lo posible de poder llegar siempre compartiendo En esta ocasión Un saludo para mi suegro Alfonso Hernández Gracias por acá de Sugil Atentamente El Dercito García Más conocido como El Dercito de Honduras Y ya por acá Compartiendo entonces Mil gracias por estar compartiendo siempre A Travisa de la frecuencia De la 99.3 en FM Para aquellos quienes compartan siempre con nosotros Me dice por acá Quiero enviar el saludo especial Para Almita Reynoso Y Michela Para esta oportunidad De la tienda Hernández 2 Por ahí va el saludo Entonces también Quiero enviar un saludo A mi padre Felipe López Y a mi querida madrecita Celedonia Usa Sarat Por ahí compartiendo Para esta oportunidad A mi hermana Disfrutando De la fiesta Por ahí en buena sintonía Y desearles Feliz año nuevo En estos momentos A mis tíos También les deseamos Esto va de parte De lo que Deseando lo mejor Dice por acá También a Antonio López Gracias entonces Aquellos quienes Se prestan para esta oportunidad De poder mandar el saludo A los que se encuentran En buena sintonía Por ahí estamos A unas horas Para poder Ya culminar Este año 2020 Esperamos Que nuestro creador Y dador de la vida Nos da la dicha La licencia de la vida También de poder Seguir compartiendo Diferentes eventos A través de esta Subestación De radio Por supuesto Que para nosotros Es un gusto El poder de servir El poder llegar Y el poder compartir Los diferentes eventos A través de nuestras Diferentes plataformas Tanto como en TV Y a través de audio Por internet Y en FM Por ahí compartiendo Entonces el saludo A aquellos quienes Se hicieron Presentes por acá Si usted Aún Tiene la posibilidad De poder venir A disfrutar De esta gran Alegría Que con todo gusto Se está presentando Acá Momento también Para que ustedes Deben de aprovechar En esos momentos Ya que el día de hoy Pues estaremos Vamos hasta eso De la una De la madrugada Y llevando siempre La alegría El fervor De estos eventos Compartiendo siempre El fin de año Por ahí deseando Lo mejor siempre Aquellos Quienes se encuentran En buena sintonía También allá En la Unión Americana Que por ahí compartiendo El saludo Saludos para mis amigos Ahí de las Tunas Que por ahí también Estaremos compartiendo Próximamente Llevando siempre Los éxitos A través de esta Estación de radio Por ahí estaremos Compartiendo En los diferentes Saludos a mi compadrito Franklin Por ahí Hernández En buena sintonía También a Mil gracias A Taylor Mejía También por ahí compartiendo Saluda Perfecto A la familia Sarat Batten También a Mil gracias Por estar compartiendo Siempre con nosotros También a Andrés Por ahí en buena sintonía También a Martín Simaja Por ahí el saludo Correspondiente Otonella Ramos También mil gracias Por estar compartiendo Siempre a Travisa De esta Plataforma Que por ahí Estamos presentes Y llegando Cada día Más cerca De ustedes Por ahí deseando Lo mejor A las autoridades Entrantes Por ahí deseando Lo mejor también Y que nuestro Que ahorra Como les mencionaba A anteriormente Les dé la dicha De poder Dirigir a las comunidades Ahí deseando Lo mejor también Que les dé sabiduría También tenemos El saludo A Giovanni Rocaela Por ahí en buena sintonía Escuchando siempre A Travisa De la frecuencia De la 99.2 En FM También llevando siempre La alegría Y el entusiasmo En diferentes lugares Por ahí compartiendo Siempre Las diferentes actividades Por ahí compartiendo Entonces los saludos A Juan A José Por ahí compartiendo También mil gracias Por estar compartiendo Y el poder Y el poder seguir siempre A Travisa De la frecuencia De la 99.3 El día de hoy Pues ahí hermanados Con la radio De la reina Sacvicholense Por ahí entonces Compartiendo siempre La alegría De este recinto Donde estamos compartiendo Siempre alegría Con los buenos amigos De la primavera Que el día de hoy Pues tuvimos la dicha El privilegio De poderles compartir De poder saludar De este Este hermosísimo lugar Con un poquito de frío Pero estamos prestos Y dispuestos Para poderles Llevar siempre Esta alegría Y el poder llegar Siempre en la intimidad De sus hogares Que en esta amiga Se encuentra En buena sintonía También compartiendo Los diferentes Aldeas Parajes Cacerillos En estos momentos Mil gracias Por dejarnos acompañar Por ahí estaremos Compartiendo Hasta exo De la una De la madrugada Llevando el saludo Correspondiente En estos momentos Vamos a Compartir entonces Un espacio Acá Directamente Con lo que dice Al muchachón Apareí Félix De la reina Sacavicholencia Para poder compartir Los saludos Correspondientes En esta hora De la noche Muy bien Gracias por el espacio Agradecemos A nuestros Grandes amigos De La Super Aguacatán Transmitiendo En vivo Y en directo Esta maravillosa Actividad Que se vive Desde La primavera San Pedro Jocopilas Deseándoles Una buena noche A todos Y cada uno De los presentes Quienes se encuentran Por acá Con nosotros Esperando Que se la pasen De lo mejor Y por supuesto A quienes se encuentran Ahí en los comedores Ahí en los distintos Locales Disfrutando De la Deliciosa cena Quienes ahí Se encuentran Refaccionando También Deseándoles Un buen provecho Y esperando Que les caiga Súper bien Agradeciéndoles A todos los presentes Quienes por acá Siguen acompañándonos Siguen disfrutando De esta maravillosa Actividad Que se vive En esta fecha Muy especial Una fecha Muy importante Por supuesto Deseándoles Todo lo mejor En esta maravillosa Noche Súper Pero súper Especial Y por supuesto Deseamos Un buen provecho A los maestros De la marina Orquesta Reina Sacuicholense Ya que ellos Se fueron A su descanso Y por supuesto Disfrutando De la rica Y deliciosa cena Quienes nos Prepararon Para esta ocasión Gracias Al apoyo Incondicional Que nos Y por supuesto A la atención Que se nos ha dado Agradecimiento Súper especial Y por supuesto Agradeciéndoles A todos ustedes Por estarnos Acompañando En esta noche Súper especial Una noche de frío Pero estamos Con el corazón Lleno de alegría Felices y contentos De estarles Acompañando En esta noche Súper especial Y por supuesto Agradecemos A todos ustedes Por estarnos Acompañando Agradecemos También A los amigos Quienes se encuentran Ahí en sintonía Se encuentran Ahí conectados A la señal De Reina Sacuicholense HD Compartiendo Con nosotros Por supuesto Ahí están Al pendiente De la señal Y por supuesto Saludándonos Desde la intimidad De sus hogares Amigos Quienes nos saludan Allá desde La Unión Americana Por supuesto Nos encontramos Acá En Aldea La Primavera San Pedro Jocopilas Compartiendo Esta maravillosa Actividad con todos Y cada uno De ustedes Gracias a los Organizadores Por darnos La cordial Invitación Para que nosotros Estemos Acá presentes Con todos Ustedes Animándoles Alegrándoles Esta noche Súper especial Y por supuesto Saludamos A la Mejía A la familia Mejía Hernández Quienes Organizaron Esta maravillosa Fiesta Súper especial Y por supuesto Saludamos Al expresidente Don Nicolás Mejía Baten Por motivo De esta fiesta Despedida De auxiliares Bueno Tuvimos a bien A eso De horas De la tarde Estuvimos Viendo El ingreso De los Auxiliares Estuvieron Haciendo Acto De presencia Acá con nosotros Y por supuesto Les saludamos Especialmente A los Grandes Amigos A toda La familia Mejía Hernández Quienes Con mucho Esfuerzo Con mucho Amor Con mucha Anticipación Prepararon Esta maravillosa Actividad Para los Grandes Amigos Amigos Y vecinos De acá De la primavera Organizaron Y por supuesto Estuvieron De acuerdo En organizar Una fiesta De despedida A los A los Señores Auxiliares Y por supuesto También Aprovechando Como no Haciendo La despedida Del año Viejo El año 2020 Y por supuesto Dándole La cordial Bienvenida Al año 2021 Así que agradecemos A la familia Mejía Hernández Ahí para Don Nicolás Mejía Baten Ahí saludos Superespeciales Y por supuesto A los grandes Amigos Quienes Colaboran Y se Encuentran Ahí en Sintonía Desde la Unión Americana Desde la Ciudad Capital Y distintas Partes De nuestra Bella Guatemala Y saludos Superespeciales Gracias Por estar Compartiendo Con todos Nosotros Saludamos A Freddy Baten Castro Que en la Cual colaboró Con mil Quetzales Él radica Allá en los Estados Unidos Y la Familia Mejía Hernández Por supuesto Agradecido De todo Corazón Con él Y deseándole Todo lo Mejor Deseándole Bendiciones Para él Ahí en su Trabajo En sus Labores Cotillanas En su Negocio En lo que Quiera que Él realice Deseándole Todo lo Mejor Y por supuesto Que Dios Todo poderoso Lo bendiga Durante Este año 2021 Y por supuesto También Agradecemos A José Mejía Baten Quien Colaboró Con 500 Quetzales Él Está allá En la ciudad Capital Saludos Allí a la gente Linda De Villanueva De igual manera La familia Mejía Hernández Eternamente Agradecidos Con él De igual forma Agradecen Y bendicen A él Por su trabajo Y por su esfuerzo Y por supuesto Por la colaboración Brindada A la familia Mejía Hernández Ya que ellos Son los Colaboradores Y por supuesto La familia Mejía Hernández Agradece A Freddy Baten Castro Y por supuesto También A José Mejía Baten Quienes La cual Tuvieron La buena Voluntad Y dieron Su aporte Económico De todo corazón Agradeciéndoles A ustedes Por la valiosa Por la valiosa Seguimos mencionando Que la fiesta Muy pero Y dándole Y dándole La bienvenida Partiendo Partiendo de más De más de la alegría Más de todo Lo que acontezca En esta maravillosa Actividad Nos encontramos Acá precisamente Ubicados En Aldea La Primavera Acá en San Pedro Jocopilas Disfrutando De esta maravillosa Actividad Con la familia Mejía Hernández Prometido De la fiesta Despedida De auxiliares Y como no Despedida Del año 2020 Y dándole La bienvenida Al año 2021 De una manera Y de una forma Muy especial Trayéndoles Música En vivo Desde Sacpichol Chichicastenango Hace presencia La arrolladora Marín Orquesta Reina Sacpicholense Disfrutando En esta Bella noche Súper especial Noche de Jueves 31 de diciembre Del año 2020 Vaya ya estamos A pocas horas De despedirnos Del año 2020 De decirle Adiós Y decirle Hasta nunca Y por supuesto Darle la más cordial Bienvenida Al año 2021 Y como no Hacerlo de esta manera De una forma Muy pero muy especial Así que les invitamos Para que no se vayan Y por supuesto Nos sigan acompañando Ya que bien lo decíamos A buscar pareja Se ha dicho Queremos ver A toda la gente linda Bailando Y disfrutando De una forma Muy emocionante De una forma Espectacular Digámoslo así Así que gracias Por estarnos Acompañando Y bien lo decíamos Los invitamos A todos Para que pasen A la pista A bailar Para que disfruten Y gocen De este De esta Última Parte De este Estas últimas Horas Que quedan Y que restan Del año 2020 Así que hay que Disfrutarlo Al máximo Ya que el concierto Dará por finalizar A eso de la una De la madrugada Así que hay bastante Tiempo todavía Para que ustedes Nos acompañen Y disfruten De esta maravillosa Fiesta Super especial Dándole la más Cordial Bienvenida Al año 2021 Esperando en Dios De que sea un año De muchas bendiciones Un año De mucha felicidad De mucha alegría Y por supuesto De mucho entusiasmo Bien sabemos Que fue un año Bastante distinto Un año Que jamás Habíamos visto En este 2020 Pero lo apreciamos Y por supuesto Ojalá Nos haya dejado Una lección Muy valiosa Una lección Muy importante Así que agradecemos A todos ustedes Por estarnos Acompañando Y saludamos A los grandes amigos De acá De Aldea La Primavera Saludos ahí A los auxiliares Salientes Saludos para Don Nicolás Mejía Baten Hay saludos Super especiales Para la familia Mejía Hernández También saludamos Al segundo alcalde Dice por acá Saludos para Sebastián Vicente Para El primer Auxiliar Saludos para Hilario Mejía Baten También Para el segundo Auxiliar Ahí saludos Saludos especiales Para Bartolo Sarat Baten También al tercer Auxiliar Pedro Hernández Al cuarto Auxiliar Manuel Castro Pú También saludamos Especialmente al quinto Auxiliar Saludos ahí Para Catarino Baten También para el sexto Auxiliar Pascual Hernández Ajataz También para el séptimo También para el séptimo Auxiliar Saludos ahí Para Guillermo Baten Al octavo Auxiliar Para Faustino Santay Hernández También para el noveno Auxiliar Basilio Baten Sarat También para el décimo Auxiliar Alberto Mejía Dice por acá Así que saludos Super especiales Esperando de que estén Disfrutando de esta Maravillosa fiesta Super especial Ya que se hizo Para ustedes Amigos Auxiliares Salientes Es el motivo De esta maravillosa fiesta Y por supuesto Motivo para que Darle la despedida Al año 2020 Y darle La más cordial Bienvenida Al año 2021 Saludamos también A la gente linda Quienes se encuentran Allá en casita A la familia A las familias Quienes se encuentran Ahí en full sintonía Sintonizándonos A través de los Diferentes medios De comunicación Quienes estamos Dando apertura A esta maravillosa Actividad Y por supuesto Llevando todo lo que Acontece Todo lo que Transcura En esta maravillosa Actividad Que se hizo Para todos ustedes Así que gracias Por estarnos Acompañando Transmite para ustedes Reina Sacuicholense HD Compartiendo Con todos ustedes En esta Oportunidad Y por supuesto También A los amigos De la Super De Aguacatán Transmitiendo Ahí en vivo Y en directo A todo color Ahí se encuentra La cámara Grabándolos En vivo Así que sonríanle A la cámara Sonríanle Con una sonrisa De oreja a oreja Que se mire Que la gente De la primavera Se encuentra Feliz y contento En este último día Del año 2020 Bueno digamos En las últimas horas Del año 2020 Y de qué manera Y de qué forma Lo reciben El año 2021 Así que sonrían De ahí a la cámara Para que La gente linda Vea allá Desde los Estados Unidos Allá en la ciudad Capital Amigos Quienes también Visualizan En distintos departamentos Y municipios De nuestra bella Guatemala Ahí saludos Supra especiales Así que nos encontramos Ubicados acá En la primavera Aldea La primavera Amigos de San Pedro Jocopilas Ahí saludos Supra especiales Amigos de Santa Cruz Del Quiché Quienes nos encuentran Visitándonos Amigos de Santo Tomás Chiché también Amigos de Zacualpa Amigos de Joyabaj A los amigos De Aguacatán En distintas partes Se encuentran Visitándonos Amigos de Zacapulas También Saludos Super especiales Esperándose Que se la pasen De lo mejor Y por supuesto Deseándoles Todo lo mejor En esta noche Super especial Ya que estamos compartiendo Y estamos disfrutando De las últimas horas Que restan Del año 2020 Y como no Darle la bienvenida Al año 2021 Con buena música Con un gran ambiente Con un gran baile social Para todo el público Que toda la gente Se lo disfrute Y se la pase De lo mejor En esta Noche Súper Pero súper Especial Ya que bien lo decíamos El concierto Dará por finalizar A eso De la Una de la madrugada Así que Deseándoles Una buena noche A todos y cada uno De los presentes Y los amigos Quienes Nos visualizan A través de La Super De Aguacatán Y quienes Nos escuchan A través de Reina Sacpicholense HD Transmitiendo en vivo Esta maravillosa Actividad Y por supuesto Y por supuesto A través de La página Oficial Como lo es El triple W punto Reina Sacpicholense Punto Com Ya en breves Momentos Vendrá la buena música De Reina Sacpicholense Así que Hay paciencia Por favor Somos puntuales Tampoco nos pasamos Ni tampoco Nos sobrepasamos Así que Ya en breves Momentos Tendrán Los grandes amigos La maravilla Orquesta Reina Sacpicholense Ya que ellos Fueron A su Merecido Descanso Pero ya en breves Momentos Estarán de vuelta Con todos nosotros Para seguirnos Deleitando Con más De las canciones Más de los éxitos Musicales Que ellos Tienen Preparados Para todos nosotros En esta maravillosa noche Súper Pero súper Especial Gracias a los amigos Quienes también Ahí se encuentran Conectados A la señal De Reina Sacpicholense HD.com Y a los amigos Quienes se encuentran Ahí visualizándonos En vivo Y en directo A través de La Super Día Aguacatán Dos medios De comunicación Quienes estamos acá Presentes Llevando esta Maravillosa Actividad Súper Pero súper Especial Desde Aldea La Primavera Amigos De San Pedro Jocopilas Así que deseándoles Todo lo mejor Y por supuesto Agradeciéndoles A todo el público Presente Por estar Acá con nosotros Estar compartiendo De esta maravillosa Fiesta Fiesta Que los amigos Auxiliares Prepararon Para todos ustedes Así que gracias Por estarnos Acompañando Y por supuesto Los invitamos A que no se queden Ahí sentados Y que mucho menos Se queden ahí parados Soportando este frío Intenso Que hace por acá A buscar pareja Lo habíamos dicho Y queremos Ver a toda la gente Linda Bailando Disfrutando Al compás De la María Orquesta Reina Sacpicholense Los maestros Se encuentran acá Felices y contentos De estar compartiendo Con ustedes Así que Invitándoles A todo el público Presente A los amigos Quienes nos escuchan A través de las bocinas Les invitamos A que vengan A compartir con nosotros Que vengan A disfrutar De esta maravillosa Fiesta Súper Especial Y por supuesto Recibamos El año 2021 Con un gran ánimo Con un gran baile social Y por supuesto Iniciándolo Con el pie derecho Encomendándonos A Dios Todopoderoso Al Creador Supremo Del Universo Que nos da la dicha De poder vivir Y disfrutar Un día más De vida Y por supuesto Cómo no hacerlo De esta manera Súper Pero súper especial Así que gracias A quienes se encuentran Con nosotros Y por supuesto Deseándoles Una buena noche Y por supuesto Invitándoles A todos ustedes A que disfruten De esta maravillosa Fiesta Ya que se hizo Para todos ustedes Bien lo decíamos Esta fiesta Se realiza A cada 365 días Así que hay que disfrutar Hay que gozar Que de eso Se trata la vida De disfrutar Cada momento Cada preciso instante Sea malo Sea bueno Hay que disfrutarla De la mejor manera posible Así que gracias A quienes nos están Acompañando Y por supuesto Deseándoles Una buena noche Súper Pero súper Especial Ya en breves momentos Arran arriba Los maestros De la Marín De la Marín Orquesta Reina Sacpicholense Compartiéndonos Una cordial invitación Una cordial invitación Ya que Don Tomasito Chumil Propietario De la Marín Orquesta Reina Sacpicholense Extiende La más cordial Invitación Para el próximo Seis de enero Quienes estarán De fiesta A los grandes amigos De Sacpichol Chichicastenango Estaremos compartiendo Una maravillosa actividad Una actividad Súper Pero súper Especial Una actividad Muy esperada Muy anhelada Por la familia Chumil Ajanel La familia De Don Tomasito Chumil Y de Doña Rosa Ajanel Ya que tienen preparado Una maravillosa actividad Para nosotros Este próximo Seis de enero Ya por lo menos En una semana En seis días Estaremos compartiendo Allá con ellos En casa de habitación De la familia Chumil Ajanel Allá En la bella comunidad De Sacpichol Chichicastenango Compartiendo Una maravillosa actividad Homenajeando Al gran Abuelo San Simón Un aniversario más En homenaje Al gran Abuelo San Simón Diecinueve años De recibimiento De mesa espiritual Y no sólo eso Oiga usted También celebrando Los quince años De trayectoria musical De la marimbo orquesta Reina sacpicholense Los arrolladores De Sacpichol Chichicastenango Estarán celebrando Sus quince años De repertorio musical Trayéndoles música Entretenimiento Y alegría Bienvenidos A una noche Inigualable Una noche Espectacular La creación De un estilo De música La creación De un estilo De música Los ha caracterizado Imponente presencia Presencia Que arrolla La formación E innovación Son su fuerza En el escenario Y su corazón Han cambiado El estilo De hacer música Y su corazón El único sabor a manzana Los ha llevado A gran parte De toda Guatemala Guatemala Con más de diez años De trayectoria musical Interminable Con más de diez años De trayectoria musical Interminable Llegan Con su ritmo musical Cúmico Que emana sentimientos Desde el corazón Cantina Mix Cantina Mix Estilo musical Que los acredita Como arrolladores 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 Desde Sacbichol Desde Sacbichol Chichicas Rango Llegan Los hermanos Chumil Los hermanos Chumil Los hermanos Chumil Arrolladora Reina Sacbicholense Prepárate Para vivir Una experiencia Inigualable Una reina Inigualable Reina Sacbicholense Reina Sacbicholense Reina Sacbicholense Bienvenidos sean Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bienvenidos Bienvenidos Andale Andale Nadie ¿Por qué tan tanto? No le da miedo a usted Precisa Menor A un ladito suyo, vamos a platicar ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Estudia o trabaja? Yo quisiera saber Buscando novia, ¿y a usted le gusta? ¿Y a usted le gusta? Yo le voy a gozar ¿En dónde, señorita? Yo quisiera saber ¿Por qué, señorita? Yo no quiero ver A un ladito suyo, vamos a platicar ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Estudia o trabaja? Yo quisiera saber Buscando novia, si a usted le gusta Si a usted le gusta, yo le voy a gozar Si a usted le gusta, yo le voy a gozar Todo el mundo a bailar, todo el mundo a bailar Para la niña de quince años Sí, señor Morena, morena de quince años, morena Pero de piel así pensaba Ella va a enseñarte amores si tú me enseñaste a mí Y tú me enseñaste a mí Morena, morena de quince años, morena Morena de piel así pensaba Pensaba en enseñarte amores si tú me enseñaste a mí Morena, morena de quince años, morena Morena, morena de quince años, morena Pero de piel así pensaba En enseñarte amores si tú me enseñaste a mí Morena, morena de quince años, morena Pero de piel así pensaba En enseñarte amores si tú me enseñaste a mí Pablo Velázquez Para Elsa A bailar pegaditos, pegaditos Yeah Madre de cuñado Y para mi hermana Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Tú quieres todo a la ligera Como ligero Y esto no se olvida Tú sabes bien que estoy cansado Y nunca te dije mentira Porque siempre nos esperamos Porque me viene Muy tontería Tú me vengas a decir que yo te quiero Porque no he hecho lo que quería Tú lleves ese amor a la ligera Que yo no puedo No olvidar mi vida Ahí saludo para Edgar Insuperable De La Primavera Para Rocael Mejía Hernández De Paso Grande Y para Marcelo Mejía Elíez ¡Adiós muchachos! Eso Ahí tenemos Qué onda Sí se baila Sí se baila Ahí te saquiche de ahí Sí lo que suena Que yo te quiero Mi muñequita consentida Tú quieres todo a la ligera, amo ligero, pronto se olvida Tú sabes de que estoy cansado y nunca te dije mentira Porque si hoy nos enteramos, ¿por qué me vienes? No me vengas a decir que no te quiero, porque no has hecho lo que querías Tú me lleves este amor a la ligera, y yo no puedo, comidita mía Y ahora todo el mundo a bailar, después de este descanso señores Todos invitados para que pasen a la pista a bailar con música de Reina Sacchicholense Hemos venido desde la tierra de las manzanas, Chichicastenango Para toda la gente de la Primavera, San Pedro, Jogopilas ¡Uy! ¡Ejepa! Me quedé sin gasolina A las tres de la mañana Me quedé sin gasolina A las tres de la mañana Y me quedé sin gasolina Y me tuve que quedar Y me tuve que quedar Y me tuve que quedar Solita en la carretera Pues bailamos de cachetillo A las tres de la mañana La cigana va en el sombrero Y disfrutamos la madrugada A las cigana va en el sombrero Viera usted que vaciló, viera usted que vaciló, viera usted que vaciló Con la Sibana va en el sombrero Pues bailamos de cachetillo La Sibana va en el sombrero Y disfrutamos la madrugada La Sibana va en el sombrero ¡Súbalo, muchachos! Oye, profe, hay que bailar, por favor Me quedé sin gasolina A las tres de la mañana Me quedé sin gasolina A las tres de la mañana Y me tuve que quedar Y me tuve que quedar Y me tuve que quedar Solito en la carretera Pues bailamos la madrugada La Sibana va en el sombrero ¿Cómo? Me acompañaron toda la noche La Sibana va en el sombrero Viera usted que vaciló Viera usted que vaciló Viera usted que vaciló Con la Sibana va en el sombrero Bailamos de cachetillo La Sibana va en el sombrero Y disfrutamos la madrugada La Sibana va en el sombrero ¡Baila, baila, 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 baila Con sabor a manzana ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Baila! Cámara original ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Siga bailando! ¡Sí señor! ¡Viene para conversar a los amigos por acá! ¡En esta noche de fiesta! ¡Viene y sé! ¡Oye, siempre! ¿Quién? Rey de Sardín Celeste ¡Lora la manzana! ¡Esa es una nena! ¡Oh, oh, nena! Oh nena, la 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 la, la tarde no se espera, la tarde no se espera Oh nena, la 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 la, pero que triste, mi vida es triste, cuando te vas Me quedo triste, pensando el día que volverás En la noche, pensando en ti, siempre soñando feliz de ti Contigo nena, contigo sí, te quiero mucho, quiero conmigo Oye nena, ¿dónde estás? Pareces una nena ¿Nena qué? Nena de 10, recordando Pareces una nena Oh nena, la 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 tarde no se espera, la tarde no se espera Oh nena, la la la, pero que triste, mi vida es triste, cuando te vas Me quedo triste, pensando el día que volverás En la noche, pensando en ti, siempre soñando feliz de ti Contigo sí, te quiero mucho, te junto a mí Hey Lupé, Lupita mi amor Hey Lupé, Lupita mi amor Lupe es la linda dueña del amor Contigo se la atleta, la que la boquistaba Lupe baila muy bien, la cumbia y el rock Conquería en la pieza, quieren gozar Vamos todos Eh, Lupe, Lupita mi amor, eia, eia, eia Eh, Lupe, Lupita mi amor, eia, eia, eia Eh, Lupe, Lupita mi amor, eia, eia, eia Eh, Lupe, Lupita mi amor, ea, ea, ea Lupe es la linda dueña dueña mi amor Con ella en la pista quieren bailar Lupe baila muy bien, la cumbia y el ron Con ella en la fiesta quieren gozar Como todos, eh, Lupe, Lupita mi amor, ea, 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 ea Eh, Lupe, Lupita mi amor, ea, 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 ea Eso, para ti, para ti con mucho cariño Te quiero mucho mucho más que ayer Por eso, nena, hoy te quiero bien Y digo así Venite volando, sabes que tengo ganas de verte Y yo no puedo seguir esperando Venite volando, venite volando Venite volando, sabes que tengo ganas de verte Y yo no puedo seguir aguantando Venite volando, venite volando Venite volando, venite volando Venite volando Venite volando Te quiero mucho mucho más que ayer, por eso ni nada te quiero ver, y digo así Veniste volando, sabes que tengo cara de verte y yo no puedo Seguiré esperando, veniste volando, veniste volando Veniste volando, sabes que tengo cara de verte y yo no puedo Seguiré aguantando, veniste volando, veniste volando ¿Y es? ¿Qué? ¿Y es qué? Reyes a muchos de ustedes Me da marido, se te gusta entre el sol y la playa Tanto maleta de piel y sus bikini de raya Y ese manco, yo te con la me dejo, recuerdo de su ausencia No con eso, no la pena, me pedí sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Que mi mamá y ya se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Que mi mamá y ya se fue Hasta hoy me puedo dormir, de sangre que ella me quiere Se necesita de mí, por el amor que me tiene ¿Qué voy a empezar? Bañándose en el mar, brindándose en la arena Hoy me escucha la pena, me pedí sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Que mi mamá y ya se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si el mamá y ya se fue? ¡Es un marimor que esa! ¡Reina el del lucho! ¡Venga! ¡Venga, siga, siga bailando, siga bailando, siga bailando, siga bailando Esta noche de fiesta Para todos los amigos de la primavera También a todos los que nos visitan A los que vienen de diferentes lugares Bienvenidos y bienvenidas A los amigos de Santa Cruz del Pichén A los amigos de San Pedro Jocopilas A los amigos de Zacapulas A los amigos de... Bienvenidos y bienvenidas Por eso dice la frontera Atentamente de la familia Mejía Saludos cordiales para la familia Mejía Saludos a la frontera ¡A los amigos de San Pedro Jocopilas! 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 Todos alegres Chichicas de Ango Quienes contentos No me chiniquen Todos alegres Los de Chiche Quienes contentos Los chichereces Todos alegres Un convite en el pueblo Es un convite Tu desgracia en el medio En multicolor Y que el sol es el pueblo Se prepara el pedido De la vida El 18 es el día del convite Todo el mundo se desvina Para pasear El sol es el pueblo Que se ve en otro lugar Los de Ospanta Quienes contentos Los de Neva Todos alegres Los de Cune Quienes contentos Isaac Apulas Todos alegres San Pedro Jocopinas Quienes contentos Chichicas de Ango Todos alegres Los de Chiniquén Quienes contentos Los de Chiche Quienes contentos Los de Zacualpan Quienes contentos Los de Chiche Los alegres ¡Báilenos, báilenos, 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 ¡Gracias! 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 Con gran cariño y con gran amor Hoy te dedico a esta inspiración Mi marquencita te canto a ti Este corrido muy sentimental Jamás te olvidaré De tus ojos muy solitos Y de tus labios rojos Que siempre besaré De silla de mi alma No me hagas más llorar Te quiero de verdad Sin ti siento morir Un saludo para toda la familia marroquín Allá en Pachot primero Para Don Gaspar También para Doña Chabelita También para Marco Antonio También para el hombre enamorado Félix Marropín Allá en Pachot primero Félix Año con la familia Oye Chinita Oye Chinita Nuevamente a bailar Con la mera Oye Chinita Con la mera Traigo un sentimiento, pero muy adentro En el mero fondo de mi corazón Y de las decepciones que me trajeron Una historia negra de un maldito amor La mujer que quise me dejó Por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por nuestro amor Y loco por tu amor Las leyes de la tierra Sistieron mis sentencias Me dieron sin clemencia Veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras las reglas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Cuatro caminos Cuatro caminos hay en mi vida mis muchachos ¿Qué pasó? ¿Pero cuál de los cuatro será mejor? ¿Querés que te digo? No Por favor pongan sus comentarios No es comentario No es comentario Es... Por favor muchacho No es comentario Es... Entonces... Seguro Seguro Ah por favor pues Bueno Adiós Seamos Segundo Una La tierra de compadre de Carlos La tierra de mi compadre de Carlos Ya me vas a quedar él Adiós Sacochol Sacochol Nada que ver compadre Bueno Ahora viene Adiós Adiós Un Cic Concedor Aquí en la primavera Aquí en la primavera ¿Por qué he conocido a vos? Ándale, compadre Eso Elvis Ándale, Elvis Eso Al rato le deseamos una Eso, me diga Es imposible que todo caja Dios y tus besos me arrancó el alma Si ando en mi juicio No estoy contento Si ando borracho pa' que te cuento Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro ¿Cuál de los cuatro será mejor? Tú que me viste Llorar de acusión Dime, paloma, por cuál me voy Llorar de acusión Y ahora 2020 nos va a dejar, muchachos Llorar de acusión Pero pa' el naio Para naio trajo Muchas emisiones de radio ¿Dónde está? Por aquí puede pasar Y ahora puedes fascinar Con quien tú quieras Ya no quiero de tu amor Si me puedes engañar Tus caricias Traicioneras Me despido con dolor Que mi alma Que el dolor De tus traiciones Puedes ir con dolor Puedes ir con este amor Y dejar entre mi pecho Que antes fueras mía Dos palomas al volar Y al dejar su palomar Ella olvidó No pudieron regresar Y olvidé tanto volar Y encontraron nuevos libros Para toda la gente De Santa Lucía de la Reforma San Pedro de Jocotilas Santa Luz del Quiché La gente de Pasajón Grande Pasajón Chiquito La gente de Parrachá La gente de la Primavera Que están ya Como gritan Cuando están dos Y en tres Llegando a cuatro Como gritan Compañe Eso También la gente De Zacapulas Ahí está el trope ¿Dónde se escondió? Me compraba con dinero El amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Así te lo prometí Así te la estoy Y muerda Mi corazón Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todos Mi corazón Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todos Y tú lo haces suspirar Es un amor a todos El amor que te ofrecí Tu amor que te ofrecí Bueno y para, gracias, buenísima onda, Elvis, Elvis Crespo, ahí estamos, para Elvis Crespo, buenísima onda, Elvis Mejía Hernández, gracias por el refresco que nos brindó, eso refresco, eso cabal, para recibir el año nuevo, cabal, ahí estamos, nos pide de parte de Elvis Mejía Hernández, nos pide la canción por la iglesia, por el civil, ahí estaremos complaciendo entonces, también nos pide muchachita consentida, saludo a mi familia Mejía Hernández, de parte de Eldis Mejía Hernández, maestro, y que tal si complacemos con esa canción, donde viene incluido por la iglesia o por el civil, Vamos con la canción entonces, con esto que suena, Elvis Crespo, ándale A bailar, a bailar, se escuchó a Lince, lo que suena, a través de la super de Bagatá, para los amigos de San Pedro de Bocopila, que se baila Si supiera las cuentas que me haces, si supiera que yo sigo por ti, te cariño y así atormentarme, ay, la vida viviría muy feliz En la vida, el destino, somos solas, que el viento devolvería, no sigamos nuestra vida tan amarga, ven conmigo y disfruta mi querer Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo, ven a mí, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo, ven a mí, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo, ven a mí, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño ¡Súbale, que súbale, que súbale! ¡Súbale, que súbale, que súbale! ¡Súbale, que súbale! Y ahí para el amigo Edgar Insuperable, la primavera, la Rocael Mejía y Hernández de Patojón Grande El amigo Marcelo Mejía, Elías Ándale ¿Cómo dice? Sabor a manzana, sí señor Ni tú ni yo, chiquita Sí señor Que anero día es el que nos conocimos Qué mala hora, qué momento tan cuanta es Era el motivo, el orgullo de tu marido Que halló el ejemplo y el esposo más formal Qué jugada la que nos hizo el destino Enamorarnos sin pensar en nuestro hogar Y así pedimos este amor puro y divino Y que lo nuestro no duró más que una flor Ni tú ni yo Encontraremos otro amor en nuestra vida Y lograremos que se cierran las heridas Estamos locos como marcas nos dejó Ni tú ni yo Consigueremos el perdón por el pecado Que cometimos sin pensar en lo sagrado Y en el amor que se le fue el otro querer Óyelo Sabor original Reino de la primavera Reino de la primavera Que suena por aquí Sí señor La primavera A ver si se vega Ándale Elvis Ándale Elvis Haga ahí algo padre Elvis Eso Crespo Crespo Por acá lo vamos a El amigo Elvis Lo vamos a autorizar en este día Año nuevo Elvis Crespo Ahí estamos Ándale Autorizado Después de estos tiempos Ya haberte conocido Yo hubiera mis amigos Y yo estaría aquí Por poner Porque desde este momento Siempre siguen conmigo Y no es lo que yo espero Es que seas mi mujer Y siquiera nos casamos Que la pórmula que quiera La joven Y no les sea por lo civil Elvis Crespo Música Que la gente Que la gente Que me quiera Mi vida consentida Contigo toda la vida Yo sería feliz Música Como tú quieras Como tú quieras mi querida Canchita Como tú quieras El matrimonio El matrimonio Y por la iglesia Por lo civil Como tú quieras El matrimonio Y por la iglesia Por lo civil De tal manera Que la gente 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 Hoy he presentado música Para todos los amigos presentes A todas las parejas Siga bailando, siga bailando La música sigue para todos ustedes Vamos a complacer Peticiones a los amigos por acá Con buena música siempre con Reina Sacuicholense Para complacer a los amigos Para cantar la música Mixte, Juan Graviel También para complacer a los amigos Quieren música siempre Para los arreglazos del maestro Hoy Y sigue El sabor de la cumbia Te creen Te reina Con la manzana Cuando quieras tú Divertirte más Quieres en ti Yo te veo lujo Quieres bailar esta noche Vamos al do, 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 do No vamos a bailar, vamos al do, do, do No vamos a bailar ¡Ay, mamacita! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A que suena y siguen a que suena! Tú estás siempre en mi mente, que es en ti mi amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide esa sol? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente, que es en ti mi amor cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide esa sol? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer y no sé? Encuentro nada, 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 la solución no sé ¿Cómo encontrarla y entrarla y olvidarte? Yo quisiera no olvidarte, yo lo sé ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente, vida mía Voy por las calles plasticando en la mano con mi amor Y voy recordando cosas serias que me puede suceder Ella me pregunta que hasta cuándo nos iremos a acosar Y yo me contesto que soy pobre, que no me puedo plazar No tengo dinero ni nada que dar, no dito que tengo ese amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer No, no tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Probablemente ya, te hubiese olvidado Y mientras tanto yo, te seguiré esperando No me has querido ir, para verte algún día Si tú quieres volver, me encuentres todavía Por eso ahora estoy, relleno de siempre En la misma ciudad, y con la misma gente Para que tú volver, me encuentres todavía extraño Y sea como ayer, y nunca me has dejado Probablemente estoy, viviendo demasiado Se me olvidaba que, que habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo no te quise Y decirte el sabor Oye, chinita de los ojos al revés No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente, ¿para qué? Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque es Tan decepción Me ha dejado un buen sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Yo jamás tropezaré Y nadie arrepentiraré No me vuelvo a enamorar No vale la pena Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena No me es suficiente Pero todo tantito No vale la pena Tú de sal de cita No me vuelvo a enamorar Así no te veo Y nadie se desbuena Nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena corazón Es amor y un rato Y siempre Y siempre Ya te veo Corazón Muy de vez en cuando Si nosotros Nos hubiéramos casado Hace tiempo Cuando yo te lo propuse No estaría Sufriendo Ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Caray cuando te tuve Caray cuando te tuve Pero tú me abandonaste Por ser pobre Te ganaste conmigo Que estoy rico Y lloré Y lloré Noche tras noche Caray noche tras noche Caray noche tras noche Y ahora soy yo Yo vivo feliz Por mi lugar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Que nada por ti Que nada por ti Que nada por ti Por aquí, chinita Y los hombres de mi querida Hasta por cien más Quieras tú Yo quiero ver tu nueva luz En toda mi casa Oh, 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 querida Ven, mami Que estoy sufriendo Ay, mami Que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Querida No me dejara tu más fe Más compasión de mi tu te En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Dime conto tu Dime conto tu Dime conto tu Vas a volver, mi amor Dime conto tu Dime conto tu Oh, 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 oh. Música especial de Reina Sakuchulense que hemos complacido por esta oportunidad de la noche especial. La música sigue ahí para que ustedes la pasen de lo mejor en esta oportunidad de la noche. Noche excelente, noche agradable que estamos compartiendo nuestra música con los grandes amigos de La Primavera de San Pedro, Jocopilas Vamos a seguir ahí con más de la música para que usted la pase de lo mejor en esta noche súper especial Todos invitados ahí para que pasen a la pista Bueno, de parte de Elvis Crespo nos pide muchachita consentida Maestros Muchachita consentida nos pide el amigo Elvis Crespo Ahí muy contento el muchacho Ahí saludos Ahí para la familia Mejía Hernández Para Elvis Mejía Hernández Vamos a comenzar con esta canción con este mix donde viene incluida la canción Muchachita consentida para que baile el amigo Elvis Vamos Elvis Andale, a bailar compadre Vamos Elvis Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminos Al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminos Al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminos Al fin yo te voy a buscar Muy lejos caminos Muy lejos caminos Al fin yo te encontré Las canciones que yo he cantado de una y otra vez Para que yo quiero siempre le pasé Por eso a tu lado siempre me quieras morir Si hayas que os respira Que hayas que que sea así Oye señora Por favor cuidado Cuidado ahí con la nena Por favor Contrólese bien Contrólese bien Así buenísima onda La super Abacatán Las canciones que yo he cantado de una y otra vez Para que yo quiero siempre le pasé Por eso a tu lado siempre me verás morir Y las canciones que yo he cantado de que sea así Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminos Al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminos Al fin yo te encontré Así se baila Así se baila Y la super Y la super A ver compadre Elvis Vas al rato Lo que llamo a zona Vere que si Elvis Eso Por un caminito yo te voy a buscar Por eso a tu lado siempre me verás morir Y las canciones que yo he cantado de que sea así Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminos Al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminos Al fin yo te encontré Goza, goza, goza Goza, goza, goza Reina, se escucha un índice Lo que suena para ti Ok, seguimos ahí Con más de la música Con más de la alegría Para esta hermosa noche de vieza Noche de alegría Lo estamos compartiendo acá Con los amigos de la primavera San Pedro, Jocopilas Todos a bailar y a gozar La música sigue para todos ustedes En esta oportunidad A través de la super de Aguacatán Y triple de B Saquicholance.com Por supuesto ¡Siguemos! ¡Súbale! ¡Súbale! Oye mujer Lo que has provocado Baby No tengo inspiración Me uno a la canción De su ser Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Y no más Decirte lo que siento Codícate entre mis brazos Y no más No más Oye mujer Yo me he enamorado Yo me he enamorado De ti Y después de la miel Yo me he enamorado Yo me he enamorado Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que he hecho de por ti Yo te amo Oye mujer Me hace lo que voy a darte un beso y no más Decirte lo que siento Codígate entre mis brazos y no más Oye mujer Yo se lo quiero darte un beso y no más Decirte lo que siento Codígate entre mis brazos y no más ¡Baila, baila, baila, baila! Ahí se baila, ahí se baila A los amigos ahí en la pista de baile, saludos especiales Ahí en la Sardegio Lince y en la que suena Sigue, 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 sigue el sabor, sigue la música Para esta oportunidad de la noche Noche sobre especial Complaciendo con eso que nos habían solicitado Para esta oportunidad ¡Complaciendo! Con cumbia Oye Elvis Ándiga tu música Muchachita consentida Canchita consentida No sé cómo pensó Todo mal soy de la voz Después de un gran sufrimiento vino mi amor Yo sé lo que es el tormento El mundo del sentimiento Y ahora se ruego Sigue a mi corazón Con esto se ve escribiendo día con día Tal vez de la apocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora me doy la caña por mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora me doy la caña por mi canción Gracias compadre Elvis por la invitación Es buenísima onda, eh Eso estamos No sé cómo pensó Todo mal soy de amor Después de un gran sufrimiento vino mi amor Yo sé lo que es el tormento El mundo del sentimiento Y ahora se ruego Sigue a mi corazón Con esto se ve escribiendo día con día Tal vez de la apocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora me doy la caña por mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora me doy la caña por mi canción Y ahora me doy la caña por mi canción Hemos complacido peticiones para el amigo Elvis Eso Para todos los amigos y amigas Sigan disfrutando y gozando esta noche de fiesta Para todas las parejas Sigan bailando La fiesta es para todos ustedes Y nosotros seguimos con más de los senos que tenemos Para que las sigan bailando lo mejor esta noche La fiesta sigue hasta la madrugada Ok, vamos a seguir complaciendo con más de la música Ya que por acá se nos lleva un mango relajado Para los grandes amigos que ahí se encuentran En la pista de baile Vamos a complacer ahí con todo gusto Para que las sigan disfrutando y gozando Así es Bueno, por acá nos pide algo de Cantina Mix, muchachos Somos los reyes de las Cantina Mix Y para comenzar y para todos los buenos amigos nos acompañan en esta oportunidad Cantina Mix, mix Número 5 Sí, señor Y dice, amor Que nunca más me buscaría Ya ves, muy cierto, porque lo que me prometiste no le estás cumpliendo Ya ves que no, ya ves que no podiste hallar el amor que soñaba Tal vez en otros brazos, tal vez en otros brazos, los míos extrañan Y ahora, volvete a mí, buscar consuelo, castigo el corazón, corazón del cielo Un discípulo de amor, con tu desprecio, ya no puedo negarse si acabo el amor Mi pobre corazón, corazón del cielo, buscar sin encontrar un amor nuevo Este acuerdo, record, seré sincero, tenerte o no tenerte le da lo mismo amor Y dice amor, que nunca más me buscaría Ya ves, muy cierto, porque lo que me prometiste no le estás cumpliendo Tal vez que no, ya ves que no podiste hallar el amor que soñaba Tal vez en otros brazos, tal vez en otros brazos, lo mío es extrañar Y ahora, volvete a mí, buscar consuelo, castigo el corazón, corazón del cielo ¿Dónde es el cogerón? Con tu desprecio, ya no puedo negarse si acabo el amor Mi pobre corazón, corazón del cielo, buscar sin encontrar un amor nuevo No te guardo rencor, seré sincero, tenerte o no tenerte le da lo mismo amor Todo dice que es mala Todo dice que es infiel, que no tiene sentimiento y que no sabe querer Desde algún motivo, por igual lo evocé Y un silencio me despido, y es mentira el que decide bien Desde entonces comprendí, que todo es la pantera Gente a alguien, la ha criticado, encocido por maldad El error que cometía, fue enamorarse de él Si el amar es un pecado, solo Dios nos juzgará Porque la gente es tan cruel, al ver un cariño sincero Trata de instruir, a ese cariño verdadero Sáquenla quiero, y sáquenla quiero Todo dice que ella es mala, todo dice que es infiel Que no tiene sentimiento, y que no sabe querer Desde algún motivo, por igual lo evocé De ausencia me despido, y es mentira, ella es infiel Desde entonces comprendí, que todo era falsedad No hicieron, lo criticaron, encocido por maldad Con el error que cometía, el amor hace de mí Si el amar es un pecado, solo Dios nos juzgará Y que no se tiene juntos, chaparrita Y que no se tiene, en la misma tumba Que por ahí se lo mora, que no vaya a matar Y si Dios nos permite, entre cielo y la tierra Allá en el infinito, nos tendremos que adorar Que nos entierren juntos, en la misma tumba Y de ser posible, en el mismo cajón Que estemos frente a frente, para darnos besos Y que eternamente, en el mismo cajón Que nos entierren juntos, mi amor Juntos nos vamos, hacia los brazos del creador Que nos entierren juntos, en la misma tumba Y de ser posible, en el mismo cajón Que por ahí se lo mora, que por ahí se lo mora Que estemos frente a frente, para darnos besos Y que eternamente, en el mismo cajón Y que eternamente, en la misma tumba Y de ser posible, en el mismo cajón Y que eternamente, en la misma tumba Y que eternamente, en el mismo cajón Quiero pronto regresar Para ver tus cintos ojos Para vivir tu dulce voz Porque no me importa nada Hasta que tengas tu amor Yo te quiero vida mía No lo puedo negar Porque sueño con el día En que me puedes amar Solo pido a la vida mía Un poquito de piedad Que me llene de alegría Y que debo ir regresar Y otra vez según me vaya Más me acuerdo yo de ti Y otra vez a la distancia Quiero pronto regresar Para ver tus cintos ojos Para vivir tu dulce voz Porque no me importa nada Hasta que tengas tu amor Yo te quiero vida mía No lo puedo negar Porque sueño con el día En que me puedes amar Pero pido a la vida mía Un poquito de piedad Que me llene de alegría Y que debo ir regresar Que tú más según te vayas Más me acuerdo yo de ti Eso, seguimos, seguimos, seguimos Con más de la música Más de las Casinamix Ahí para entregarles en esta hora de la noche Pero especial Música de Reina Secuizulense Entregando para esta hermosa hora de la noche Super especial Atrás de la Super de Bacatán Con los cariñoso Y para los amigos Que nos ven en diferentes partes de Guatemala Seguimos Ahí con más de la música Música de Reina Secuizulense Cantina Mix Número Dos Deja libre mi camino Sigo tú por tu sendero Música de Reina Secuizulense Ambición es el dinero Búsquete otro cariñito Porque yo, yo no te quiero Música de Reina Secuizulense Pensaste que mejorarte Con los amores de un rico Música de Reina Secuizulense Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Luego que yo le dejaste Porque yo, yo, yo te quiero Música de Reina Secuizulense Música de Reina Secuizulense Música de Reina Secuizulense Quiero que te perdonen Quiero ser tu prudencia Música de Reina Secuizulense No se me olvida tu nombre No se me olvida tu presencia No soy pobre, no soy rico Pero sí soy de vergüenza Música de Reina Secuizulense Música de Reina Secuizulense Que te perdonen Siempre que yo soy tu sueño Música de Reina Secuizulense Música de Reina Secuizulense Música de Reina Secuizulense Música de Reina Secuizulense Ya, que no puedo enseñarte Porque me siento amor Si te hablo de amistad Acá soy el honor De tu corazón bueno Has guardado para mi Un poquito de tu amor Que tiene tu vera Que no puedo explicarme Porque a ti que se tocó Si te hablo de amistad Porque a ti querida No sé que te quedaré Si te hablo de amistad Si te hablo de amistad Has guardado para mi Un poquito de tu amor Cuando yo solo contigo Me gustaba contemplar El sello de tus ojos Me hice forma de mirar Tus frotos labios rojos Hasta pronto de besar Pero siempre me he gustado Eso estoy pa' me amar Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz estoy a tu lado Yo también te hago feliz Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Junto nos juntas a vivir Junto para siempre amarnos Soy un ángel y son contigo Soy un ángel y son tígo De estar sin ti y tenerse más eterno Pero a través del tiempo Te quiero más y más y más Porque estar juntos los dos Es para amarnos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo también te hago feliz Cuando yo soy feliz Cuando estoy solo contigo Me he gustado contigo Me he gustado contigo Te estoy ante tus ojos Y su forma de mirar Están tus labios rojos Hasta modo de besar Pero siempre me he gustado Y su forma de amar Todo me gusta de ti, de ti tanto me hago solo Contigo yo soy feliz, feliz yo estoy a tu lado Yo también te hago feliz, siempre bien me atractivo Juntos, juntos a vivir, juntos para siempre amarnos Ok, estamos complaciendo con buenísima música para todos ustedes Es hora de la noche, acá con la gente de la primavera, San Pedro, Jocopilas Saludos ahí para todos los que están bailando Ahí para todas las hermosas parejas ahí bailando en la pista de baile En esta oportunidad, ahí para el amigo Elvis Eso, ahí saludo ahí para Elvis Crespo Ahí saludo en esta oportunidad Así que vamos complaciendo con otro de los temas Tenemos en nuestro repertorio musical Muchachos, nos había solicitado el merengue Mi mujer me gobierna Ok, vamos a seguir ahí presentando más de la música Para que la bailen en esta oportunidad de la noche súper especial Acorda la invitación ahí para que pasen a la pista de baile Ya que nos quedan pocas horas de este concierto Gracias a los amigos de la primavera, por supuesto La música sigue para que la gocen La disfruten en esta oportunidad súper especial Música de Reina Sacruicholense Presentando acá en la primavera de San Pedro, Jocopilas Seguimos ahí con más de la música para que la gocen A través de la súper de Bagatán Saludos cordiales Seguimos ahí con más de la música Me tomo unos cuantos tragos con mis guates de la reina Obtengo la llave, obtengo la llave Cuando me emborracho Caballeros No sé qué me pasa No encuentro mi casa No encuentro la llave La llave La llave ¿Dónde está la llave? No encuentro la llave La llave La llave La llave La llave Cuando me emborracho No sé qué me pasa No encuentro mi casa No encuentro la llave Cuando me emborracho Cuando me emborracho Caballeros No sé qué me pasa No encuentro mi casa No encuentro la llave La llave La llave La llave ¿Dónde está la llave? No encuentro la llave La llave La llave La llave La llave ¡Caballeros! 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 No sé qué me pasa, no encuentro mi casa, no encuentro la llave La llave, la llave, dónde está la llave, no encuentro la llave La llave, la llave, la llave, la llave Leina, San Luis Olensei El sabor Con los amores de la primavera Ok, seguimos ahí con más de la música, más de la alegría Para las complacientes en esta oportunidad de la noche especial Para los amigos que nos acompañan para esta oportunidad La música sigue siempre con Leina, San Luis Olensei Para la gente de Pankeak, para la familia de Chaper Ahí pero, Pedro y Chaper Esa anciana La raposita Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Mi corazón es delicado, pero no me hagas, fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado, mírame, quédame, bésame, mírame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado, mírame, quédame, bésame, mírame, sí. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado, mírame, quédame, bésame, mírame, mírame, mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado, mírame, quédame, bésame, mírame, mírame, sí. Oh, 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 oh. ¡Oh! ¡Eso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! ¿Será? ¿Será? Muy bien. Bueno, por acá nos vamos a tomar un pequeñito descanso Nada más de 30 minutos, señores Así que los invitamos para que no se retiren Ya que la música culmina hasta en horas de la madrugada Solo nos vamos a ir a tomar un pequeño descanso Mientras que nos servimos el refresco que nos brindaron Ahí de parte del amigo Elvis Qué buenísima onda Gracias por la confianza Gracias por el cariño que nos tiene el amigo Elvis Elvis Crespo Así que mientras que vamos a disfrutar un poquito del refresco que nos brindó el amigo Elvis Nos vamos a tomar nuestro descanso Así es muchachos, así es Nos vamos a tomar nuestro descanso Entonces ya volveremos al ratoncito Pérez Y por acá voy a dejar tiempo a uno de los locutores de los medios de comunicación Que está transmitiendo acá en esta linda aldea de la primavera San Pedro Jogopilas Ahí está presente el muchacho Locutor oficial de Reina San Vicholense También ahí están los locutores de La Super Aguacatán Bueno, ahí están presentes los muchachos, ahí estamos Viene Mi cuñado Gerson A través de los diferentes medios Adelante Gerson Vaya, gracias Marvincito Buen descanso a los maestros de la marimba orquesta Reina San Vicholense Y bueno, la invitación a que no se vayan todavía La fiesta sigue, la fiesta continúa Así que por favor, regrésense Muy bien Gracias a todos quienes nos siguen acompañando Y por supuesto, les deseamos un buen descanso a los maestros De la marimba orquesta Reina San Vicholense Y por supuesto, en breves momentos En breves minutos Estarán de regreso con todos nosotros Nada más un espacio de 30 minutos Estarán ellos tomando su merecido descanso Y para luego retornar Y por supuesto, estar acá presentes con todos nosotros Para seguirnos deleitando con más De la buena música que ellos tienen preparado para nosotros En esta noche súper especial ¿Por qué decimos súper especial? Porque la cual estamos llegando al final del año 2020 Ya por lo menos en una hora nada más Una hora nada más Marvincito queda Menos de una hora 45 minutos 55 55 minutos nada más Ya son cuestiones de minutos Para decirle adiós al año viejo Y darle la cordial bienvenida Al año 2021 Ya estamos felices y contentos De estarles acompañando En esta noche súper especial Muy bien Por acá nos dicen Saludos para la familia Mejía Hernández Organizadores Organizadores de esta maravillosa fiesta súper especial La cual estamos transmitiendo en vivo y en directo Desde Aldea La Primavera Felices y contentos de estarles acompañando en esta noche súper especial Saludos para Elvis Para Elvis Mejía Hernández Saludos súper especiales Gracias por estarnos acompañando y por supuesto deseándoles una feliz noche Y por supuesto ya bien lo mencionábamos Cuestión de minutos nada más Para despedirnos del año 2020 Y por supuesto darle la más cordial bienvenida al año 2021 Así que le estaremos disfrutando con todos ustedes Gente linda de la primavera Sean cordialmente bienvenidos Y la invitación a que aún se queden acompañándonos Hasta la una de la madrugada Gracias Muy bien saludamos a nuestro gran amigo Freddy Batten Castro en USA Amor fracasado Dice por acá bueno solicita la canción La canción amor fracasado Saludos ahí para Freddy Batten Castro Allá en los Estados Unidos Así que gracias por estar ahí en sintonía nuestra Y por supuesto por estarnos acompañando En esta noche súper especial A los amigos quienes transmiten Y por supuesto visualizan a través De la súper aguacatán Amigos también quienes están ahí A full sintonía de Reina Sacpicholense HD Gracias por estarnos acompañando Y por supuesto seguir disfrutando De esta fiesta súper especial Saludos para Eric Amigos quienes nos visualizan Y quienes nos escuchan a través de los diferentes Medios de comunicación Saludos para Sarco y por supuesto para los amigos de Patachá Por acá presentes con todos nosotros Saludos para Eric y Yanke Gracias a los grandes Saludos también para Eric y Byron Quienes se encuentran ahí en sintonía nuestra A la familia Hernández Saludos ahí para los grandes amigos Sintonizándonos y visualizándonos Ahí conectados con la señal Reina Sacpicholense HD Y por supuesto bien lo comentábamos Los maestros se fueron a su merecido descanso Pero ya en breves momentos estarán de regreso con todos nosotros Para darnos la última presentación Si no estoy mal Así es don Tomasito Buen provecho Ojalá que le caiga súper bien El cafecito calentito Para quitar este frío intenso Pero de otra forma nos quitamos este frío intenso Con buena música De la marina orquesta Reina Sacpicholense Deleitándonos y animando Esta noche súper especial Así que gracias por seguirnos acompañando Ya que bien lo mencionábamos En cuestión de minutos nada más Estaremos dando inicio A una actividad muy especial La cual es la bienvenida al año 2021 Así que la invitación a todo el público presente A los amigos y vecinos cercanos de esta bella localidad A seguirnos acompañando Y por supuesto disfrutar De esta maravillosa fiesta súper especial Que se hizo para todos y cada uno de ustedes Gracias por estarnos acompañando Amigos quienes nos visitan desde distintos lugares A los amigos visitantes Amigos de Santo Tomás Quiché A los amigos también de Santa Cruz del Quiché Por acá presentes Amigos de Sacualpa A los amigos de Aguacatán Gracias por estarnos acompañando Esperando Esperando que la pasen súper bien En esta noche espectacular Una noche bastante fría Pero que se le hace Ya que es así El clima es así Es algo inesperado Pero estamos felices y contentos Con el corazón lleno de alegría Porque llegamos a un año más En la cual Un año que nos dejó Grandes recuerdos inolvidables Algo que nos experimentó bastante Pero nos encontramos felices y contentos De estarles acompañando En esta tarde En esta noche súper especial Durante el transcurso de la tarde Hemos estado compartiendo con todos ustedes Y por supuesto También Durante el transcurso de la noche Y la madrugada Estaremos acompañándoles Ya que bien lo mencionaban La fiesta culmina A eso de la una de la madrugada Dándole la bienvenida Al año 2021 Iniciándolo con pie derecho Y con gran ánimo Y cómo no hacerlo de esta manera Con buena música De reina sacvicholense La arrolladora de sacvichol Chichicastananga Todo público presente Gracias por seguirnos acompañando Ya en breves momentos En breves minutos Estarán de regreso Con todos nosotros Para seguirnos acompañando Así que gracias Así que gracias por estarnos Visitando A los amigos Quienes se encuentran Visitándonos Desde distintos lugares Y en breves momentos Estarán de regreso Los maestros Para seguirnos acompañando Así que Les exigimos Paciencia por favor Gracias a todos Quienes se encuentran Se encuentran con nosotros En este preciso instante Amigos Visualizándonos A través de la super Yahuacatán Y por supuesto Amigos Quienes nos escuchan A través de Reina Sacvicholense HD A través de la página oficial Como lo es El triple W punto Reina Sacvicholense HD punto com Amigos Sintonizándonos Allá en la ciudad capital Y por supuesto Allá en la Unión americana Gracias por estarnos acompañando Saludos para La familia Mejía Hernández En especial Para mi gran amigo Elvis Mejía Hernández Y a toda la familia Mejía Hernández Quienes Organizaron Esta maravillosa Fiesta Super especial También para Eric y Bayer Ahí saludos Super especiales A toda la familia Mejía Hernández Organizadores De esta maravillosa Fiesta Super especial Quienes la cual Dedican Para todos ustedes Así que gracias Por estarnos Acompañando En esta noche Super especial Gracias por estarnos Acompañando Y por supuesto Esperando Que se la pasen Super bien En esta noche Super especial Nos encontramos acá En aldea La primavera De San Pedro Jocopilas Disfrutando Esta maravillosa Actividad Super pero Super especial Saludamos ahí A don Nicolás Mejía Baten Ahí saludos Super especiales A nuestros Auxiliares Salientes Quienes Cuál fue el motivo De esta maravillosa Fiesta Ahí sí que saludos Super especiales Saludamos también A Freddy Baten Castro Quien radica Allá en los Estados Unidos Pero de una O de otra forma Está ahí Conectado Visualizándonos Disfrutando De esta maravillosa Fiesta Super especial Así que agradecemos A todos los amigos Radicados Allá en Unión Americana Quienes De una O de otra Forma Disfrutan De esta fiesta Super especial Están ahí Conectados Con la señal De los distintos Medios de Comunicación Así no se pierde Ninguna De las distintas Actividades Que se están Desarrollando En este Bellísimo lugar Y por supuesto En distintas Partes De nuestra Bella Guatemala También saludamos A José Mejía Baten Que en la cual Colaboró Con 500 Quetzales Amigos de allá De la ciudad Capital En especial A los amigos De Villanueva Deseándole Bendiciones Para este Año 2021 Un año Venedero La cual Esperamos Dios De que Sea un año De muchas bendiciones De mucha paz De mucho amor Y por supuesto De mucha felicidad Gracias a los amigos También Quienes colaboran Allá Desde la Unión Americana Saludos Para Freddy Baten Castro Quien colaboró Con 1000 Quetzales La cual Radica Allá En los Estados Unidos Deseándole Bendiciones En su trabajo Y por supuesto En todas Sus labores Cotidianas Así que Agradecemos Ahí para Freddy Baten Castro Allá En la Unión Americana Y también Para José Mejía Baten Saludos Sobre especiales Gracias A los Organizadores Por darnos La cordial Invitación Y por supuesto Por estarles Acompañando Disfrutando Esta maravillosa Fiesta Super especial Desde la Primavera San Pedro Jocopilas Quiche También Saludamos A los Grandes Amigos A los Auxiliares A los Auxiliares Salientes Que la cual Tuvieron a bien A portar El cargo Y por supuesto Encargarse De todas Las necesidades De este Bello lugar Ahí saludamos A todos Y cada uno De los Auxiliares Desde el Presidente Hasta el Último Vocal Ahí saludos Super especiales Quizás Por ahí Se encuentran Disfrutando De esta Maravillosa Fiesta Ya que Esta fiesta Se hizo Con motivo A ellos Dedicarlo A ellos Y por supuesto Dedicarlo A la despedida Del año 2020 Y darle La bienvenida Al año 2021 Con motivo Eso fue El motivo De la De esta Maravillosa Fiesta Así que Gracias Por estarnos Acompañando Y saludamos Y saludamos A los Auxiliares Salientes Quienes Aportaron El cargo En este Año 2020 Así que Saludamos A los Grandes Amigos También Quienes Colaboran Con la Familia Mejía Hernández Saludos Para Pedro Baten Castro Con los Cientos Que Les dice Por acá También Otra Notita Que Tenemos Por acá Saludos Para Sergio Parde De Casi Dice Por acá Sergio Saludos Superespeciales De parte Saludos Para Sergio De parte De Ceci De Santa Cruz Del Quiché Amigos Visitándonos Allá En Santa Cruz Del Quiché Saludos Superespeciales También Para Pedro Baten Castro Y También Saludos Para Sergio De parte De Ceci Dice Por acá Amigos De Santa Cruz Del Quiché Saludos Superespeciales Por supuesto Bien Lo dábamos A conocer Saludamos A nuestros Auxiliares Salientes Nos referimos Y en el dado Caso De Don Nicolás Mejía Baten Saludos Superespeciales También Para El segundo Alcalde Dice Por acá Saludos Para Sebastián Vicente También Saludamos Al Primer Auxiliar Saludos Ahí A Hilario Mejía Baten Segundo Auxiliar Bartolo Sarat Baten El tercer Auxiliar Pedro Hernández Cuarto Auxiliar Manuel Castro Pú También Para el Quinto Auxiliar Saludos Para Catarino Baten Al Sexto Auxiliar Saludos Ahí Para Pascual Hernández Ajiataz Saludos También Para el Séptimo Auxiliar Guillermo Baten Para el Octavo Auxiliar Saludos Para Faustino Santay Hernández Noveno Auxiliar Saludos Ahí Para Basilio Baten Sarraf Por supuesto Al Décimo Auxiliar Alberto Mejía Diez Grandes Personas Quienes Tuvieron A bien Portar El cargo De Auxiliar Durante Este Año Y por Supuesto La cual Entregaron Y asumieron El cargo Hoy Tuvimos A bien Ver El ingreso De Los Auxiliares Entrantes Y por Supuesto Ver La despedida De Los Auxiliares Salientes Alcalde De 2020 Así que Saludos Por supuesto A todos Quienes Mencionamos Acá Acá Nos Tuvieron A bien Darnos El listado De nombres De los Auxiliares Salientes En esta Fecha Muy importante Ya que A ellos Se dedica Por ellos Fue el motivo De esta maravillosa Fiesta Super especial Así que Agradecimiento Super especial A todos Quienes Colaboraron Y tuvieron A bien Venir A compartir Esta alegría Super especial Así que Agradecimientos A todos Ustedes Público Presente Público En general Quienes Aún Nos siguen Acompañando Y a quienes Estuvieron Acompañándonos En horas De la tarde Durante El transcurso De la noche También Gracias Por venirnos A acompañar Por venir A compartir De esta alegría Con todos Nosotros Y por supuesto Bien lo damos A conocer La fiesta Sigue La fiesta Continúa Hasta La una De la madrugada Hasta que demos Inicio Al año 2021 Así que Gracias por Seguirnos Acompañando Ya en breves Momentos En breves De la madrugada De la madrugada